3 y 35 minutos de la tarde, interrumpimos nuestra programación para contactar de inmediato con nuestra compañera Derlis Marchán Pérez, quien se encuentra desde la Asamblea Nacional a propósito de la sesión ordinaria que allí se efectuó al día de hoy. Adelante Derlis. Hola, buenas tardes, Osvaldo. Amigos de Noticias Globovisión, nos encontramos en el hemiciclo legislativo, donde ya se da inicio a la primera sesión ordinaria del primer periodo legislativo del año 2016. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, ya dio la autorización para el ingreso de los diputados de la mesa de unidad democrática que fueron electos en el Estado de Amazonas y designó a una comisión integrada por la diputada Elsa Solórzano y el diputado Jorge Millán a la revisión de las credenciales. En estos momentos ya los tres diputados representantes del Estado de Amazonas por la mesa de unidad democrática se encuentran dentro del hemiciclo de sesiones. Ya se va a estar dando el derecho de palabras para, por supuesto, dar de fecha de lo que es la presencia de estos diputados acá dentro de la Asamblea Nacional. También importante destacar que en la sesión de hoy tiene previsto la discusión de tres puntos. El primero de ellos tiene que ver con un acuerdo, el último acuerdo para regular el acceso a las sesiones de la Asamblea Nacional. El segundo punto, el régimen de convocatorias en las sesiones ordinarias. Y el tercero, una consideración sobre la designación de los magistrados principales y suplentes definidos el pasado 23 de diciembre. Vamos a escuchar la participación del diputado Pedro Carreño, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. El Estado de Amazonas viola flagrantemente la constitución que sobre el documento requerido para la verificación de credenciales, que es el acta de adjudicación, pesa un recurso de amparo con una cautelar que lo deja sin efecto y está claramente establecido en una sentencia de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Si bien es cierto, la mayoría circunstancial y transitoria de la derecha tiene legitimidad de derechos con acciones como estas se deslegitiman de hecho. Y a partir de este momento, todos los actos, tanto legislativos como de control político, que evita este Parlamento con votación de diputados que no están facultados para ello, están también pinciados en unidad constitucional. La directiva que está avalando tal adefenso jurídico, entra en desacato también constitucional. Es todo. Muchas gracias, donado diputado. Que quede constarse en acta de la observación hecha por el ciudadano diputado Pedro Carreño. Ciudadanos Lirma Guarulla, Julio Igarza y Rommel Guzamana, de la patria, juran ustedes cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República, el reglamento interior y de debates y su condición de diputados electos por el pueblo porque han sido invirtidos como tales por la soberanía popular, lo juran. Si así lo hicieren, como estoy seguro que lo van a hacer, que el pueblo de Venezuela os lo premie y si no, que os lo demanden. Pueden incorporar. A mí me lo decía, lo que yo me escuchaba en las palabras del presidente de la Asamblea Nacional, es el regalo de Jaluz, quien en costa estaba juramentando a los tres ministros del Estado de Amazonas, Julio Igarza, Nirmá Guarulla y Rommel Guzamana. Ellos son los tres representantes de la Asamblea Nacional por la mesa de unidad democrática en el Estado de Amazonas, después que fueron incorporados el día de hoy, recordemos que en la sesión de ayer no lograron ser juramentados, debido a que luego de la revisión de las credenciales, los diputados de la Comisión Incidental pues determinaron que no podrían ser juramentados toda vez que estaba una normativa del Tribunal Supremo de Justicia, una sentencia según la cual quedan nulos los aceptos de las elecciones efectuadas en el Estado de Amazonas el pasado 6 de diciembre. Continúa el desarrollo de la sesión de la Asamblea Nacional y en estos momentos va a tomar palabra el diputado de la Asamblea Nacional, Héctor Rodríguez. Bien, escuchábamos vía telefónica a nuestra compañera Derlis Marchand Pérez, quien se encuentra en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, que tiene previsto, según la orden del día, tres puntos fundamentales. Son las 3 y 41 minutos de la tarde, nosotros despedimos este avance informativo. 24 minutos de la tarde, vamos de inmediato con nuestra compañera Derlis Marchand Pérez, quien se encuentra en la sede del Parlamento Nacional. Adelante, Derlis. Para ser introducidos a la modificación de la orden del día, sí lo aprueba la Cámara. Hola, muy buenas tardes amigos de Noticias Globovisión, transmitiendo en vivo desde el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. Importante tomar un resumen de lo que ha sido la situación hasta ahora. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Aluc, ha juramentado hace algunos instantes a los diputados del Estado Amazonas. Recordemos que estos diputados no lograron ser juramentados el día de ayer, luego de que el Comunal Supremo de Justicia emitiera una sentencia según la cual eliminara los efectos de las elecciones efectuadas en esta entidad pasado 6 de diciembre. Importante destacar también que los diputados juramentados el día de hoy fueron solamente los diputados de la Mesa de Unidad Democrática. A esta situación, la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico han manifestado su oposición al respecto y han limitado que cualquier situación que se tome en consideración con los diputados juramentados el día de hoy, va a estar siendo considerada como ilegal. Vamos a escuchar parte del ambiente que se desarrolla a esta hora en la Asamblea Nacional. En consideración, la modificación del orden del día propuesta por el diputado Virgilio Ferrer para ser incorporado como cuarto punto. En consideración, los diputados que estén de acuerdo se servirán a manifestarlo con la señal de costumbre aprobado. Amigos de Noticias Globovisión, también parte del desarrollo de esta sesión, en estos momentos ustedes están viendo en pantalla al diputado Héctor Rodríguez, recordemos que el jefe de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien estaría manifestando públicamente y de manera directa al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alú, el desacuerdo. Repetimos a la incorporación de los diputados de la Mesa de Unidad Democrática que fueron electos en el Estado Amazonas. También es importante destacarle a los amigos televidentes a esta hora el contenido del orden del día que va a estar siendo discutido hoy en la sesión. Se tiene previsto, además, de este acuerdo en la incorporación de los diputados del Estado Amazonas. También está previsto la discusión de un acuerdo para regular el acceso de los medios de comunicación a las sesiones de la Asamblea Nacional. Esto tiene que ver, recordemos, que el Reglamento de Interior y Debate de la Asamblea Nacional establece que solamente ANTB tiene la autorización de hacer las transmisiones en vivo. Esto no tiene previsto realizar una modificación del reglamento, sino un acuerdo solamente que va a establecer la autorización del ingreso de los medios de comunicación con los equipos para realizar esta transmisión en vivo. También está previsto la discusión del régimen de convocatoria a las sesiones ordinarias. Y al respecto, vamos a escuchar al presidente Henry Ramos Alú leyendo el orden del día. Tercero, consideración sobre la designación de magistrados principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia TSJ en la sesión del día 23 de diciembre de 2015. Cuarto, proyecto de acuerdo propuesto por el diputado Vigilio Ferrer. ¿Y quiso que se anome el presidente? ¿Termine el voto de Estado? ¡Ahora! Primer punto. Ciudadano Secretario. Tiene... ...de Virgilio Ferrer, diputado del Estado Zulia, quien consigna el proyecto para introducir en el orden del día el respaldo a la juramentación de los diputados de la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar ahora la participación que va a tener el diputado Vigilio Villieri, representante de la Mesa de Unidad Democrática. Él se va a estar refiriendo ya a lo que tiene que ver con el primer punto establecido en el orden del día, que es este acuerdo que contiene la comunicación a la Asamblea Nacional, específicamente al hemiciclo de sesiones. Es importante también destacarle a los amigos de Globovisión, quienes nos sintonizan a esta hora, que el día de hoy se encuentran los medios nacionales e internacionales, al igual que ayer, dentro del Parlamento. Escuchemos ya el sonido. Los medios de comunicación que hoy se hacen presentes en el hemiciclo de la Asamblea Nacional y pueblo de Venezuela, pueblo de Yaracuy. Señor Presidente, le solicito permiso para utilizar la tribuna de oradores para presentar el proyecto de acuerdo. Le solicito permiso, Presidente, para utilizar la tribuna. Perdón, permiso, permiso, diputado Vigilio. Mire, diputado Torreal, va a dejar intervenir a los oradores. No hágase lastimero papel de gritón. Déjelo intervenir. Si usted quiere, pida la palabra e interviene. Continúe, diputado Vigilio. Le decía, Presidente, que le pido permiso para utilizar la tribuna de oradores para la lectura del proyecto de acuerdo. Puede hacer uso de la tribuna de oradores, ciudadano diputado. No puedo comenzar mi intervención antes de darle la lectura. el proyecto de acuerdo sin manifestar ni ocultar la enorme satisfacción de ver hoy repleto los balcones del hemiciclo de la Asamblea Nacional de todos los medios de comunicación de Venezuela. ¡Satisfacción! que no es nada comparada a la satisfacción que estoy seguro que cada periodista que está acá en el hemiciclo de la Asamblea Nacional está sintiendo porque desde hace muchos años no podían ingresar a esta, la casa donde se hacen las leyes y menos aún antes de ser vejados, maltratados y humillados como se hizo durante muchos años antes que llegara el cambio acá a la Asamblea Nacional y satisfacción aún mayor de quienes ayer a través de todos los medios de comunicación nacionales e internacionales pudieron seguir la histórica instalación de la Asamblea Nacional de la nueva Asamblea Nacional han sido años intentando que ustedes estén allí donde merecen estar se hizo un gran esfuerzo se planteó en la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación por años, se planteó en esta plenaria y los que están hoy acá defendiendo al gobierno negaron con el voto que ustedes estuvieran informándole al pueblo de Venezuela lo que se hace y lo que no se permitía que se hiciera prometimos cambio al ganar la Unidad Democrática el 6 de diciembre y desde ayer hay cambio porque los medios de comunicación de manera libre e independiente están transmitiéndole a Venezuela y a todo el mundo hoy dijimos que íbamos a materializar un proyecto de acuerdo para que de manera legal para que no fuera discrecional para que no estuviera sujeto al capricho de alguien el que pudieran entrar o no y hoy vamos a presentar ese acuerdo para hacer fiel testimonio de respetar un derecho humano fundamental como es el derecho a la libertad de información y a la libertad de expresión y el respeto a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 57, 58 y 108 que la bancada del gobierno se empeñó en violar durante muchos años y hoy señor presidente le pido permiso para darle lectura al proyecto de acuerdo tiene la venia, puede leer, ciudadano diputado Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela acuerdo sobre el acceso de los medios de comunicación social al hemiciclo y demás espacios destinados a la actividad de la plenaria o de las comisiones parlamentarias considerando que la Asamblea Nacional es por definición un espacio de deliberación pública regido por la transparencia y el acceso a la información considerando que en virtud de la función de representación propia de la Asamblea Nacional esta ha de recibir y al mismo tiempo reflejar las diversas inquietudes de la sociedad las cuales deben ser conocidas por la opinión pública como parte de un proceso de construcción colectiva de soluciones a los problemas del país en el que los medios de comunicación cumplen un papel fundamental considerando que la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos garantizan el derecho a la libertad de expresión e información y que la Asamblea Nacional así como los demás órganos del poder público deben promover condiciones favorables para su disfrute considerando que es preciso poner fin al ostracismo contra los medios libres de comunicación impuesto en los últimos años por la mayoría progubernamental en la Asamblea Nacional para iniciar una etapa en la cual tanto los medios públicos como los privados acompañen y difundan las tareas parlamentarias como anticipo de la pronta instauración en el país de normas y prácticas respetuosas de la libertad de expresión acuerda, primero permitir el acceso de los periodistas y otros representantes de medios de comunicación públicos o privados tanto nacionales como internacionales al hemiciclo de sesiones de la plenaria de la Asamblea Nacional y a los demás espacios del Parlamento en los que se celebren reuniones de las comisiones permanentes o especiales segundo establecer por medio de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional unas directrices para la acreditación de los periodistas u otros representantes de los medios de comunicación que quieran acceder a dichos espacios para el desempeño de sus tareas profesionales tercero dar publicidad al presente acuerdo dado en Caracas el 6 del mes de enero del año 2016 año 205 de la independencia y 156 de la federación este compañeros diputados pueblo de Venezuela es el proyecto de acuerdo y hoy antes de continuar quiero darle la bienvenida nuevamente y ahora de manera definitiva a todos los periodistas y a todos los medios de comunicación de Venezuela a esta su casa la casa donde se construyen las leyes y por cierto quiero aprovechar quiero aprovechar para en nombre de la fracción de 112 diputados de la unidad darle nuestro total y absoluto respaldo a todos los trabajadores de ANTV el canal oficial de la asamblea nacional nuestro total y absoluto respaldo a todos y los verdaderos trabajadores de ANTV y por cierto para culminar para culminar estamos tenemos conocimiento que en este instante señor presidente colegas parlamentarios se está intentando introducir actas con fecha del 30 de diciembre para de manera ilegal para intentar justificar la transferencia de bienes y equipos de ANTV en el registro de la parroquia catedral del primer circuito del municipio libertador y les advertimos que vamos a estar muy pendientes de cualquier acto violatorio que se haga con los bienes de ANTV porque son los bienes del pueblo bienvenidos periodistas bienvenidos pueblo de Venezuela a transmisiones independientes a las transmisiones sin presión y censura y sin ningún tipo de exclusión muchas gracias señor presidente colega diputado pueblo de Venezuela pueblo de Yaracuy gracias ciudadanos diputados la presidencia informa que están anotados en el derecho de palabra los chillidos no están anotados en el derecho de palabra están anotados en el derecho de palabra el diputado William Dávila la diputada Gaby Arellano el diputado Earle Herrera la diputada Tania Díaz el diputado Julio Chávez y el diputado Víctor Clark para el mismo tema cinco minutos ¿y vos partan entonces de la situación que se está generando en la asamblea nacional para regular el acceso a los medios de comunicación a las sesiones a la asamblea nacional escuchemos ahora declaraciones y la participación del diputado William Dávila quien tiene cinco minutos para participar es el comienzo del fin de la hegemonía comunicacional de un aparato propagandístico de poder de carácter fascista que durante todo este tiempo prohibió prácticamente que los diferentes sectores de la oposición representados en la asamblea nacional tuviésemos presencia y participación en el canal ANTV o en los canales del estado hoy estamos derrotando a los mitómanos comunicacionales estamos revalorizando la constitución en sus principios fundamentales esta decisión que acaba de tomar o este acuerdo que se acaba de mencionar pone de relieve los principios fundamentales del pluralismo político de la libertad de expresión porque los medios de comunicación aquí presentes se convierten en el conducto principal del artículo 197 constitucional nosotros los diputados necesitamos permanentemente rendir cuentas los principios de la transparencia y de la información veraz hoy día ustedes tienen la libertad no solamente de ser ese conducto sino de transmitir a la opinión pública y al pueblo venezolano la realidad de las comisiones permanentes de trabajo la realidad de las sesiones que incluso el pueblo se dé cuenta de la asistencia de los diputados y de las diputadas que el pueblo haga esa rendición de cuenta por la vía de la opinión pública y hoy día la presencia de los medios garantizan que precisamente esa opinión pública se vaya desarrollando de una forma objetiva y veraz es necesario señor presidente que nosotros aquí le demos la fuerza al canal de la asamblea nacional el apoyo como no a sus trabajadores porque el reglamento interior de debate dice que precisamente la NTV es un modo de expresión fundamental que debe estar al servicio de la asamblea nacional y del pueblo venezolano y si precisamente hoy se le está poniendo fin a algo es a la hegemonía comunicacional como lo dije al principio de un sistema de propaganda de poder que convertía la verdad en mentira y la mentira en verdad ahora más que nunca necesitamos una asamblea nacional al servicio del país con conductas propositivas y como lo dijimos hace tiempo atrás ustedes que no consagraron dentro de sus conductas el respeto al reglamento interior de debate que incluso violaron nuestros derechos parlamentarios nosotros no vamos a hacer lo mismo antes por el contrario le vamos a respetar sus derechos porque para nosotros la democracia es muy cara y costosa por eso es importante la presencia de los medios aquí presidente esta decisión pone la altura de 1811 en el congreso de 1830 al congreso de 1858 y de 1863 a esta asamblea nacional que vino para marcar historia y para establecer toda una estrategia de cambio que nos fortalezca como república aquí está una asamblea nacional preparada para realizar los cambios y por eso fundamental es la presencia de los medios en este acto histórico en donde de acuerdo con la constitución de acuerdo con el reglamento interior de debate la asamblea nacional en ejercicio de su propia postetá constitucional asume este acto legislativo aprobado por una mayoría que está aquí precisamente legitimada por el voto mayoritario del pueblo el 6 de diciembre pasado así pues pueblo aquí tienen ustedes una asamblea nacional para el cambio y me sumo a este acuerdo presentado por el diputado Villas de Otilleri porque forma parte de todo un contexto presidente en donde se tiene que replantear el sistema nacional de medios públicos tenemos que revisar el sistema legislativo que está allí plasmado para de esa manera nosotros garantizar la pluralidad política la libertad de expresión y tener nosotros una democracia que tenga sus herramientas y sus mecanismos para desarrollar la autotutela de la opinión pública valga pues nuestro apoyo y nuestro respaldo a este acuerdo presentado por el diputado Villas de Otilleri y aquí le decimos a Venezuela que estaremos abiertos al escrutinio público como usted lo dijo en sus palabras nosotros venimos aquí a servir a trabajar por la reconstrucción de la república a restaurar los principios básicos de la república y uno de esos es la opinión transparente y el respeto a la disidencia y a la libertad de expresión muchas gracias presidente bien nos corresponde despedir esta danza informativa por el regreso volvemos con más de la sesión ordinaria de la asamblea nacional bien continuamos con más de la sesión ordinaria de la asamblea nacional desde el palacio federal legislativo este hemiciclo es derroca tras derroca porque este hemiciclo es la esencia del pueblo este hemiciclo es la esencia de la libertad y esas cámaras y estos espacios solo van a ser para conocer la verdad del pueblo para conocer cada una de las posturas porque estos gritos que hoy pegan que antes ni siquiera les permitían gritar porque ayer habló aquí accidentalmente un presidente que tiene más de 20 años de ser diputado y nunca había hablado hasta para ellos nace la libertad en Venezuela porque en ese partido poca libertad hay y la libertad está hoy en el medio del epicentro de la democracia porque hoy estamos aquí a los medios de comunicación dándole este espacio y en ese acuerdo por tres razones fundamentales uno porque no solamente se va a hablar de todo lo que ellos han arrebatado robado hurtado ultrajado vilipendiado sino se va a hablar de lo que nace de lo que está surgiendo que es la igualdad de oportunidades que es el respeto porque aquí si hay cambio y como lo dijo el presidente de este hemiciclo ayer el cambio no es calendario el cambio es actitud y esta bancada tiene una actitud clara y precisa de que se respete cada palabra que se respete sobre todo la constitución que es lo que va a regir a este hemiciclo y por sobre todo las cosas que se haga respetar la voluntad del pueblo hoy solamente le decimos al pueblo sobre todo a nuestra comunidad estudiantil a nuestra comunidad luchadora a los estudiantes presos políticos a los estudiantes torturados a la juventud irreverente que si está en este hemiciclo a la juventud luchadora que si está con voto con voz y sobre todo con visión de cambio que en el hemiciclo de este periodo constitucional no solo va a estar queridos colegas diputados las cámaras en cada sesión va a estar las cámaras los medios la investigación porque el periodismo es investigación de cada una de las denuncias de cada una de las joyas podridas que vamos a abrir de muchos que están sentados por allá de cada uno de los abusos que algunos que creen que por tener poder son autónomos omnipotentes y supermanes no señor aquí somos mortales todos apegados a la ley y eso es lo que los medios de comunicación los periodistas de ética que hoy los queremos honrar con este acuerdo a todos los hombres y miembros del gran equipo de radio Caracas Televisión porque va a haber una ley que le permita la concesión libre volveremos a tener a NTN24 transmitiendo internacionalmente y sobre todo queridos compañeros diputados este acuerdo ratifica el compromiso de nosotros la unidad nació para el cambio y el primer compromiso es que hay libertad de expresión en el hemiciclo del parlamento de este periodo constitucional muchas gracias y buenas tardes muchas gracias ciudadana diputada la junta directiva informa que tenemos inscritos en el orden de los oradores para intervenir en este debate con un lapso máximo de 5 minutos por orador a los diputados Earle Herrera Tania Díaz Julio Chávez Víctor Clark y José Brito la mesa directiva quiere proponer a la cámara si cerramos aprobar que cerremos la lista de oradores con los oradores inscritos los que estén de acuerdo se servirán indicando con los señales de costura aprobado tiene la palabra el diputado Earle Herrera y puede hacer uso de la tribuna de oradores ciudadanos diputados si usted lo desea muchas gracias ciudadanos diputados pueblo de Venezuela colegas diputadas y diputados en primer lugar quiero reivindicar el considerando número 3 que dice que la constitución de la república bolivariana de Venezuela garantiza el derecho a la libertad de expresión y de información esta constitución que le dio voz a los pueblos olvidados que después de 500 años le dio voz a los pueblos indígenas y a los pueblos preferidos es una propuesta quieran o no de Hugo Rafael Chávez Frías esta constitución esta constitución fue recasada por ustedes esta constitución fue negada el 11 de abril del 2002 esta constitución fue quemada y aquí está viva esta constitución y ustedes reconecieron que viva la constitución de la república bolivariana quiero también hacer una observación a quien redactó este comunicado cuando señala que es preciso poner fin al ostracismo contra los medios de comunicación social creo que no debe conocer bien lo que significa la palabra ostracista porque aquí han estado los periodistas los medios en las comisiones en este palacio en la comisión de medios el diputado Piniere que me precedió se hacían las sesiones abiertas yo fui presidente de la subcomisión de medios allí recibimos al bloque de prensa de Venezuela allí recibimos privado a la cámara venezolana de periódicos allí recibimos al colegio nacional de periodistas allí recibimos al sindicato nacional de trabajadores de la prensa y a cuanta ONG quiso asistir a esa comisión por lo tanto un comunicado que dice que defiende el periodismo empieza con mentiras violentando el artículo número 1 de la ley de ejercicio del periodismo y el código de ética del periodista venezolano el diputado Piniere por cierto cuando fue autoridad en el estado Yaracuy cerró varias veces al periódico Yaracuy hoy y el gobierno y al periodista Vega Diva casi lo dejan cuadrapléjico por las agresiones del gobierno de la no es precisamente la bancada a la que pertenece el diputado Gullendávila la que nos ha dacar hacia nosotros la libertad de expresión cuando en 1931 un 23 de enero se aprueba la constitución de ese año a las pocas horas levantaron suspendieron las garantías constitucionales y un diario de la república en su mancheta dijo fue lo que un día esa fue la constitución que ustedes mismos aprobaron y que ustedes mismos pisotearon como hoy están pisoteando esta constitución cuando desconocen una cautelar del tribunal supremo de justicia no son ustedes los que nos van a dar a nosotros clase de libertad de expresión que aún es diputado de esta cámara uno de los mejores columnistas del siglo XX venezolano Alfredo Tarremulzi Zanin le cayeron a palo cuando salió de aquí de esta cámara no son quienes vetaron precisamente a la esposa de un expresidente a la señora de Lucinci la vetaron y en una rueda de prensa que dio por orden de la secretaría privada de la presidencia hay toda una historia de dolor de periodistas como Dori Francia con su hijo en una de las desgásturas de la DIC siendo torturada por una entrevista que hizo a unos guerrilleros todos estos todos estos años de la bancada a la que perteneció el diputado que nos precedió todos esos años de dolor de tortura de periódicos hasta los periódicos humorísticos y si usted se va más atrás de Convergencia cánter a Copey pregunten la paliza que le dieron a esa gloria del humor venezolano que fue Leóncio Martínez que le llegaron a medianoche y le cayeron a palo esas son las raíces de la libertad de expresión que ustedes conocen nosotros hemos luchado para que aquí se llevaran y se aprobaran los artículos 57 y 58 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela de esta república que ustedes derogaron y la presencia hoy hoy pueden ver ustedes el titular de un periódico que dice que en 6 meses habrá una salida aunque hay un sector de ustedes que dicen que la salida fue un fracaso no nosotros nosotros le hicimos fracasar aquí con todas las actas y la prepotencia de quienes manejaron a su entorno de este país no dice William a nadie nosotros nosotros le garantizamos los derechos a la bancada bolivariana no a nosotros nadie nos garantiza nuestros derechos los hacemos valer y los defendemos nosotros no nos dan derechos los derechos no somos una landa los derechos nuestros los hemos defendido y nos vamos a seguir defendiendo nosotros somos los garantes de la libertad de expresión nosotros no confundimos a los periodistas a los comunicadores con los propietarios de los medios esos medios que el 11 de abril dijeron la palabra final la lucha final será el miraflores o la última palabra lo tienen los militares ustedes pusieron los dueños de los medios a la decisión de este país en esos militares golpistas del 11 de abril del 2002 y nosotros pueden tener ustedes la seguridad que seguiremos defendiendo la libertad de expresión y por eso hemos hecho la democratización de la comunicación llevando la comunicación popular a todos los espacios de Venezuela aprobando una ley para los comunicadores populares y para que el ejercicio del periodismo sea un ejercicio digno valiente e inteligente muchas gracias gracias señor diputado Earle Herrera tiene la palabra la diputada Tania Díaz el único salario que está transmitiendo a todos buenas tardes saludos a los ciudadanos y ciudadanas de la república bolivariana de Venezuela quisiera pedir en primer lugar que los oradores en este sagrado recinto de la asamblea nacional cuando hablen del país hablen de la república bolivariana de Venezuela porque así es constitucionalmente después bueno muy poco puedo yo agregar a la clase que nos acaba de dar el profesor Earle Herrera un maestro de la ética del periodismo uno de los periodistas de los reporteros que dio la batalla para que ese artículo 58 de la constitución estuviese allí el derecho a la información veraz y oportuna era un crimen en la cuarta república y el congreso que regresa hoy aquí ese viejo congreso frenó hasta una reforma constitucional por el derecho a la información veraz y el derecho a réplica le tenían miedo al periodismo de verdad quien va a hablar aquí de libertad de expresión los que avalaron un golpe de estado silenciando a todos los medios los que apagaron el derecho a la información de un país el 11 de abril del año 2002 que van a hablar de libertad de expresión y de derecho a la información los diputados que me antecedieron ya el presidente ya el diputado de Arles ha dicho lo que ocurrió en Yaracuy periódicos cerrados periodistas perseguidos periodistas amedrentados y hasta violentados por la acción de quien hoy es diputado y en ese momento era autoridad municipal ¿qué va a hablar el otro diputado que me antecedió si cuando estaban en el periodo de la salida esa que ahora quieren negar yo creo que le tienen miedo porque si siguen actuando al margen de la constitución van a tener una salida de la historia muy poco honrosa pero ese diputado de Acción Democrática de Mérida personalmente estuvo allí cuando fueron hordas a quemar lleve a caer mundial cuando fueron a golpear medios alternativos y comunitarios ¿qué va a hacer esta asamblea nacional con la ley de comunicación popular que aprobó la asamblea que estuvo vigente la asamblea del pueblo bolivariano que estuvo vigente hasta el 6 de diciembre ¿van a reconocerlo o no lo van a reconocer? ¿quienes hoy le tienen miedo al parlamento popular? ¿quienes desconocen toda la organización popular que hay aquí? ¿quienes desconocen a casi 50 mil consejos comunales que se eligieron que trabajan día a día por el desarrollo de su comunidad? ¿quienes desconocen a 1.500 comunas que están hoy haciendo un ejercicio hermoso de la democracia participativa y protagónica vigente en la constitución de la república bolivariana de Venezuela? ¿que van a hablar de libertad de expresión? y después a mis colegas periodistas bueno, ni hablar de la señora que se paró frente a los medios que se instaló la asamblea nacional si ellos respetan los poderes ¿como ellos van a esperar que sean reconocidos por el gobierno? el gobierno no debería ni siquiera pagarles los suelos mandar dinero para la asamblea nacional porque esto entra en una institución que no tiene legitimidad de ningún tipo viene un conflicto de poderes viene un conflicto de poderes entonces ¿qué procede? más allá de eso no, nosotros vamos a seguir asistiendo porque nosotros venimos para acá a ser la voz del pueblo y a reclamar en cada instancia que cada vez que ahí se toma una decisión son decisiones irritas, nulas de toda nulidad que no tienen ninguna validez legal ni jurídica no les vamos a dejar el espacio nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestra obligación de venir para acá para la asamblea nacional cada vez que nos toquen no es para nada no, no es para nada no es, no, no, no no es para nada contradictorio porque los derechos se reclaman nosotros estamos acostumbrados desde la calle de venir desde la calle los derechos para conseguirlos hay que reclamarlos y una vez que los tenemos hay que defenderlos lo que está ocurriendo hoy es una violación flagrante de la constitución de la república bolivariana de Venezuela entra en desacato inmediato nosotros vamos a ir al tribunal supremo vamos a introducir un recurso un recurso no, una denuncia de desacato contra la directiva de la asamblea nacional para que quede claro que todos los actos que está tomando esta asamblea nacional carecen de validez por estar funcionarios ocupando personas ocupando funciones de diputados esas personas no son diputados en este momento no lo son ellos porque no se defienden ante el TCJ para ver o ante las instancias correspondientes decidieron violar la constitución y ante eso nuestra posición es muy clara vamos a acompañar a los poderes públicos no será desde esta asamblea nacional donde le van a dar un golpe de estado al pueblo de Venezuela el escenario lo decirán ellos pero nosotros vamos a venir por acá lo que haga la asamblea de aquí en adelante mira, no habrá ley que puedan publicar y nadie les va a parar van a hacer el ridículo van a hacer el ridículo van a hacer el ridículo nadie les va a parar a ninguna ley ninguna ley que salga de aquí aquí sale una ley una ley sale de aquí esta asamblea nadie va a parar es nula ahora ustedes han ido al CNE para hablar precisamente de estas irregularidades en el estado de Amazonas claro que sí nosotros pusimos la denuncia nosotros pusimos la denuncia hay una decisión del TCJ en el sentido de revisar todo eso ojalá el TCJ revisará nosotros aspiramos que salgan elecciones limpias donde no haya gente comprándole votos en la cola donde no haya una persona mira lo que pasa es que ustedes han escuchado poco de lo que se ha hecho ahí donde el propio gobernador da instrucciones para que se compren votos y paga para que se compren votos el administrador del gobernador para que se compren votos y voten por una persona dice yo estoy votando aquí por los chavistas que no saben leer ni escribir ¿y cómo voto? por los nuestros así de sencillo pero Venezuela no cuenta con uno de los sistemas electorales eso es otra cosa escúchame eso es otra cosa no confundas una cosa con la otra el sistema electoral puede ser seguro pero la violación a la ley electoral es otra cosa ¿cuál es la diferencia? ¿a qué pasó? ¿qué delito? ¿cómo qué delito? si yo voy a votar por el chavismo y tengo no sé leer y escribir por la razón que sea y voy a llegar y está un señor testigo de mesa y en vez de votar por quien yo quiero vota él por quien él quiere está violentando la voluntad del pueblo su decisión personal de votar por una persona por alguien ¿tú no escuchaste unas grabaciones que han salido por ahí donde la gente de la gobernación ellos mismos lo manifiestan ¿y cómo lo hicieron? hasta por los muertos yo me tengo cinco muertos ¿tú no escuchaste eso? deberías escucharlo para que tú veas que te va a dar pena lo que son capaces de hacer para ganar una elección ahora ese no es el fondo del tema el fondo del tema en verdad tiene que ver con que la asamblea nacional viola 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 flagrantemente la constitución de la república bolivariana de venezuela y viola una decisión de tribunal supremo de justicia ¿verdad no de seis meses para salir del presidente Nicolás Maduro? a lo mejor es parte de la agenda pero esto tiene que ver con lo que ocurrió aquí ayer 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 porque no ayer había ayer privaba alguna madurez política pero una llamada una llamada de su jefe le dice no ocupan el TCJ pero ustedes tienen que hacer eso ¿cómo ellos se van a oponer a quien lo financia a quien le da orden? ¿cómo se van a oponer una orden al imperialismo norteamericano? no pueden porque ellos dependen de ellos qué casualidad que ayer saca el TCJ el gobierno norteamericano también una declaración exigiéndole al TCJ al respeto o sea ¿cómo, cómo? qué coincidencia ¿no? qué cosas tan 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 para ponernos a pensar de quién está detrás de esto bueno ellos van aquí hoy han dado un paso muy malo un paso del cual tengan la seguridad nadie no hay no va a salir ni una ley en gaceta yo pueda aprobar la ley van a mandar ¿para dónde? ¿quién las va a publicar? ¿un decreto de emergencia económica que tenían previsto presentarse? bueno esto cambia esto cambia esto cambia la forma iremos iremos al tribunal supremo iremos a otras instancias las instancias que tengamos que ir pero el gobierno no se va a paralizar el gobierno no se va a paralizar el presidente de la asamblea nacional en horas presentes nos declaró y decía que los medios comunitarios eran imaginarios y que no iban a poder entrar a la asamblea nacional y hace pocos minutos también el diputado William Davies la remetió contra los medios del sistema bolivariano de comunicación e información y decía que había que revisarlos ¿qué le diría a usted? esos son los que hablan de libertad de expresión ellos hablan de libertad de expresión pero solo lo que le conviene solo lo que le conviene eso no aguantan que ustedes no aguantan que ustedes les hagan una pregunta de esta naturaleza porque se ponen bravos o terminan insultando a la gente las verdades se mantienen donde sea se mantienen si usted va a decir la verdad hoy lo que ocurrió en esta asamblea nacional es una violación a la constitución cuando el poder ejecutivo es decir el presidente tenga que enviar algo para acá ¿qué va a pasar en ese momento? ya veremos lo que va a pasar pero esta asamblea esta asamblea carece total y absolutamente de legitimidad la perdió la perdió ¿el mercado socialista no propone nada en la asamblea? no, no ¿qué vamos a proponer? porque nosotros no vamos a someter a votación nada donde estén unas personas que están usurpando vamos a formar las comisiones no, no vamos a seguir viniendo vamos a seguir viniendo a defender la posición la posición del pueblo de Venezuela la posición de esto que está ocurriendo mira va a acelerar muchos de los planes de la derecha esos seis meses yo estoy seguro que eso es forma de los planes eso es forma de parte no, total no, no nosotros no la vamos a promulgar nadie la va a cumplir no, no las va a promulgar porque esta asamblea nacional se convirtió en un ente ilegal lleno de ilegitimidad no está obligado ya veremos ya veremos como el gobierno se las arregla ¿crisis institucional? no, no crisis institucional no un conflicto de poderes aquí tenemos un gobierno bolivariano revolucionario el presidente Nicolás Maduro al frente del presidente no va a permitir que bueno que cuatro grupos políticos económicos financieros que llegaron a la asamblea nacional caminen el destino de la mayoría de los venezolanos no, no, no no hay conflicto de competencia hay violación de la constitución por parte de la asamblea nacional por la directiva de la asamblea nacional al desacatar una decisión del tribunal supremo de justicia eso es lo que hay ¿la palabra del PSV y los aliados que piensa hacer ir al tribunal supremo? vamos al tribunal está llegando un poco retardada pero vamos al tribunal vamos a meter las acciones legales que tengamos que hacer porque esto hay que hacer un expediente esto hay que hacer un expediente de violaciones de la legislación venezolana y nosotros lo vamos a hacer ¿no? ¿no hay que determinar las comisiones? ¿qué va a pasar? no, no, no nosotros no vamos a conectar ninguna actividad de aquí de esta asamblea ninguna vamos a venir vamos a venir vamos a venir nosotros y nos escucharás a cada diputado nuestro intervenir y diciendo que esos son actos nulos de toda nulidad por la usurpación de funciones de tres ciudadanos de cuatro ciudadanos no, no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido ¿debería estar preocupado el ejecutivo nacional en medio de esta situación de, digamos de conflicto de poderes de la cual usted hable y que después de este hecho parlamentario del día de hoy? no, el ejecutivo no va a estar preocupado ni el pueblo tampoco va a estar preocupado porque aquí hay un gobierno que va a responder por el pueblo ¿qué trámites se llevarán a la asamblea nacional? ya nosotros veremos cómo lo hacemos pero para que se garantice al pueblo lo que haya que garantizarle no será esta asamblea repito desde aquí este palacio que ha servido para muchas cosas para los que vayan a desestabilizar un gobierno nosotros vamos a ir a la calle nosotros vamos a ir a la calle como estamos en todos estos días con nuestra gente explicarles lo que está ocurriendo miren lo que ocurrió aquí ayer ¿cómo, cómo, cómo irrespetaron a Bolívar irrespetaron al presidente Chávez presidente de la república irrespetaron al presidente Maduro presidente de la república sacaron sus cosas las tiraron dieron órdenes afortunadamente aquí hay gente con mucho valor y en algunos sitios no han podido sacarlo porque los trabajadores se han opuesto pero, pero eso que están haciendo es, forma parte la vergüenza de la cuarta república así son ellos cuando ellos dijeron que iban a cerrar el cuartel de la montaña porque ahí estaba no sé qué cosa se estaban burlando del pueblo se están irrespetando a nuestro pueblo los símbolos los principios del pueblo y eso los va a llevar por mal camino estoy seguro ¿esta situación permite crear instancias paralelas a la asamblea nacional? no sé qué instancias paralelas lo que te aseguro que el estado no se va a paralizar aquí hay un tribunal supremo que funciona lo que se puede paralizar es la asamblea porque la asamblea no le va a llegar creo yo que no le va a llegar ni un céntimo a partir de este momento para su funcionamiento esta semana vamos a ir ya mandamos a preparar el documento para tal fin ¿no se siente que es mejor que hay periodistas de todas partes del mundo aquí ahora en la asamblea? ¿y puede venir antes? no, no podía ¿por qué? ¿por qué? porque hemos tratado pero mira hay mucho hay mucho respóndeme a mí no, no, respóndeme a mí ¿tú no vas a venir por Venezuela? ¿por qué? ¿te habían prohibido la entrada? no, pero no digas eso entonces no digas aquí viene Venezuela el que quiera hermano no, no hay otra que hay más periodistas hoy hace una semana pero está bien eso no es ningún problema pero tú no me puedes decir no, no eso no es ningún problema que estén todos los periodistas que quieran pero lo que tú no puedes decir es que no podías venir a Venezuela antes porque sería mentira estarías falseando la verdad no, no, no no, estoy diciendo para venir a la asamblea a tomar imágenes pero tú estás en Venezuela tranquilo ¿te han hecho algo? sí ah, bueno, te ves puedes venir a Venezuela cuando tú quieras o quien quiera venir quien quiera venir a Venezuela no tenemos ningún tipo de problemas con eso esto es demagogia pura demagogia pura fíjate que los medios del Estado no los dejan entrar a los medios comunitarios no los quieren demagogia tú tienes más derechos que el compañero de Radio Nacional de Venezuela como periodista no, pero ellos no no quieren que entre o un medio comunitario no quieren que entre para que te des cuenta es demagogia pura diputado había preocupación de que el Parlamento Comunal tomara atribuciones de la Asamblea Nacional ¿por qué tú dices eso? dime una, dime una dime una, dime una había denuncia ah, no, no me digas así pregúntame con base pregúntame con base por favor pregúntame con base pregúntame con base precisamente una de las denuncias una de las preocupaciones es que pudiera por lo menos aprobar leyes, créditos recursos puede aprobar recursos puede aprobar porque si un consejo a una comuna le otorgan recursos quien decide es el Parlamento Comunal cómo lo van a gastar pero esto se ha establecido en la Constitución es la ley te voy a regalar un conjunto de las leyes del Poder Comunal que son cinco leyes te lo voy a regalar pero lo lees por favor para cuando vayan a preguntar pregunten bien el pueblo está organizado en todas las instancias ¿el papel del Poder Comunal? ¿el papel del pueblo legislativo? ¿cuál es? no, nosotros vamos a la calle con ese pueblo nosotros vamos a la calle con ese pueblo ahora, esto que está ocurriendo de la ilegitimidad y la legalidad de esta Asamblea no va a paralizar el Estado yo lo garantizo diputado usted dice que usted se va para el Ejecutivo ¿quién dice eso? ¿tú? hay rumores no, 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 chico estoy aquí diputado ¿esto fue una parte de las declaraciones? bien, eran parte de las declaraciones del diputado Diosdado Cabello afuera del hemiciclo de sesiones continuamos con más de lo que ocurre dentro del hemiciclo de sesiones en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional a un grupo de trabajadores aquí de este Parlamento a que desaparecieran la figura de Hugo Chávez y de Bolívar porque aquí en el Parlamento no puede haber la figura de Bolívar y de Hugo Chávez y que someter a presión y someter a presión y someter a presión llame a la dirección del debate si usted quiere y someter a presión a trabajadores de este Parlamento que si algún trabajador de este Parlamento en su posición política de libertad de pensamiento de garantías plenas que hay en una democracia participativa y protagónica tiene un cuadro al comandante Hugo Chávez se le sea desalojado retirado de su oficina en la cual trabaja eso lo están diciendo ya hoy los trabajadores y lo están sintiendo y así hoy como trabajador que soy también y como diputado a nombre de los trabajadores del Parlamento exigo respeto a la libertad de pensamiento y de expresión porque al final Hugo Chávez no es un cuadro Hugo Chávez no es un mobiliario Hugo Chávez es una identidad señores es un sujeto político y sabe donde está Chávez donde está el chavismo aquí está Hugo Chávez en los 54 parlamentarios que ninguno de ustedes va a poder que ninguno de ustedes va a poder desconocer jamás ustedes van a poder desaparecer el paso glorioso de un hombre que marcó en esta asamblea nacional la historia política contemporánea que cambió para siempre a Venezuela por eso yo le quisiera pedir también a nuestros medios de comunicación presentes aquí nacionales internacionales que cuando estemos dando debates sabrosos como estos no pongan comiquitas como el 12 de abril porque le estemos ganando la pelea cuerpo a cuerpo ¿oyeron? por favor hagan eso ayer comenzaron con los medios aquí ya hoy plantean un acuerdo probablemente puede ser pan para hoy y hambre para mañana ojalá respeten las garantías constitucionales otra diputada a la que hizo referencia ah me se pasó el debate antes de darle la palabra al diputado antes de darle la palabra al diputado José Brito yo les vuelvo a recordar que aquí el tiempo no lo determinan los diputados sino la directiva de la cámara es la que dirige el debate dos aclaratorias al diputado Víctor Clar la primera aclaratoria ciudadano diputado es que cuando usted vea el informe que se va a traer aquí y el testimonio de los trabajadores de ANTV no de la burocracia cuando usted vea que lo va a conocer a la cámara el informe espavoroso sobre la administración de ANTV usted va a tener que salirse de la cámara porque seguramente no va a tener héroes y suerte los trabajadores no la burocracia en primer lugar en segundo lugar en segundo lugar en segundo lugar cualquier otra traducción o referencia que usted quiera hacer pues la puede hacer libremente porque esta dirección de debates es laxa es generosa con el tiempo así es que hago esa aclaratoria simplemente para que quede constancia en el diario de debate tiene la palabra el diputado José Brito señor presidente buenas tardes estimados diputados fíjense lo siguiente hoy he escuchado un relato historiográfico de los medios de comunicación pero es que los errores del pasado no convalidan las atrocidades del presente y eso que se cometió aquí en esta asamblea nacional con los periodistas fueron atrocidades o es que no recuerdan cuando los metían a todos en un cuarto o es que no recuerdan que después los sacaron de este parlamento o es que no han visto los videos de ahora los trabajadores de ANTV diciendo que muchos fueron engañados y que los están votando uno por uno pero quiero decirles algo quien les habla es un trabajador de un medio al que este gobierno porque le molestaba fue cerrado órbita 107.5 en Puerto la Cruz al Suáter ustedes no cerraron pero el pueblo nos habilitó o es que ustedes no tienen una política de ejercicio de la crisis del papel periódico para así ejercer un poder coercitivo sobre los medios de comunicación en este país pero lo más grave de todo señor presidente colegas parlamentarios pueblo de Venezuela es que el miedo que tienen es que se les quite la careta la careta de que ustedes hacen ver que le sirven al pueblo cuando realmente se sirven de él yo vengo de la Venezuela profunda no soy ningún burgués y que no pero no fue precisamente un pueblo burgués fue un pueblo llano un pueblo que está allí cansado de hacer cola para comprar la leche para nuestros muchachos que no conseguimos el papel toalé ¿saben algo? nosotros que venimos de la provincia que tenemos que vivir las calamidades de saber que aquí en este país la gente se está muriendo de mengua y de mengua es de nada de desconocimiento y falta de atención hoy en Venezuela y eso no quieren que lo digan los medios hoy en Venezuela que era un país donde se hacían trasplantes de médula en las instituciones públicas y privadas hoy no se hace ni en lo público ni en lo privado porque no hay insumos y el que padezca leucemia solo cuenta los días lamentablemente para morir eso no quieren que lo digan los medios pero tampoco quieren que se diga aquí que vamos a aprobar la ley de pensiones universales no contributivas para que dejamos de casa rendirle tributo a la mujer a la que nos parió a la que a lo mejor nos cotizó pero que merece ser incorporada al sistema de pensiones aprobarles estatica a los pensionados y jubilados pero eso lo va a saber Venezuela hoy y de ahora en adelante ustedes no quieren que se sepa que le vamos a dar la titularidad de la tierra a todos los adjudicatarios de la misión vivienda eso no quieren ustedes que se diga pero aquí en este parlamento vamos a presentar esos proyectos los vamos a debatir y los vamos a aprobar 112 diputados tampoco quieren que se diga aquí que hoy y eso lo vamos a traer al debate que en Venezuela lo único que se siembra luego que ustedes expropiaron todo aquí en Venezuela lo que se siembra señores es monte cadillo paja pelúa y jalapotrá eso es lo que se siembra en Venezuela eso es lo que se siembra en este país que le vamos a llevar al plato de comida una madre que lleva monte cadillo paja pelúa y jalapotrá ustedes y ese debate va a venir aquí definitivamente para que muchas de esas cosas para finalizar apoyamos irrestrictamente señor presidente el acuerdo sobre el acceso de los medios de comunicación social al hemiciclo y demás espacios destinados a la actividad de la plenaria o de las comisiones parlamentarias bienvenido a Venezuela bienvenidos medios de comunicación gracias gracias ciudadanos diputados agotada la lista de oradores la directiva pide a secretaría que dé lectura al acuerdo consignado antes de someterlo a votación asamblea de la república bolivariana de Venezuela acuerdo sobre el acceso de los medios de comunicación social al hemiciclo y demás espacios destinados a la actividad de la plenaria o de las comisiones parlamentarias considerando que la asamblea nacional es por definición un espacio de deliberación pública regido por la transparencia y el acceso a la información considerando que en virtud de la función de representación propia de la asamblea nacional esta ha de recibir y al mismo tiempo reflejar las diversas inquietudes de la sociedad las cuales deben ser conocidas por la opinión pública como parte de un proceso de construcción colectiva de soluciones a los problemas del país en el que los medios de comunicación cumplen un papel fundamental considerando que la constitución de la república bolivariana de venezuela y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos garantizan el derecho a la libertad de expresión e información y que la asamblea nacional así como los demás órganos del poder público deben promover condiciones favorables para su disfrute considerando que es preciso poner fin al ostracismo contra los medios libres de comunicación impuesto en los últimos años por la mayoría pro gubernamental en la asamblea nacional para iniciar una etapa en la cual tanto los medios públicos como los privados acompañen y difundan las tareas parlamentarias como anticipo de la pronta instauración en el país de la norma y prácticas respetuosas de la libertad de expresión acuerda primero permitir el acceso de los periodistas y otros representantes de los medios de comunicación públicos o privados tanto nacionales como internacionales al hemiciclo de sesiones de la plenaria de la asamblea nacional y a los demás espacios del parlamento en los que se celebren reuniones de las comisiones permanentes o especiales segundo establecer por medio de la junta directiva de la asamblea nacional unas directrices para la acreditación de los periodistas u otros representantes de los medios de comunicación que quieran acceder a dichos espacios para el desempeño de sus tareas profesionales tercero dar publicidad al presente acuerdo dado en Caracas a los seis días del mes de enero del año 2016 año 205 de la independencia y 156 de la federación gracias ciudadanos secretarios se va a someter a votación las diputadas y diputados que estén por aprobar el acuerdo presentado se servirán manifestarlo con la señal de costumbre aprobado tiene la palabra el diputado Héctor Rodríguez queremos dejar constancia en el acto de la nulidad de esta votación visto que votaron tres diputados que legalmente no pueden ser parte de esta asamblea nacional por decisión de un poder público le informo ciudadano diputado Héctor Rodríguez que estos tres parlamentarios de los que usted no votaron porque no están en la cámara tiene la palabra el diputado Héctor Rodríguez para una observación sigue el acto siendo nulo por la sesión ellos son parte de la sesión de este debate y pido que quede constancia en acto quede constancia en acta de la observación hecha por el ciudadano diputado Héctor Rodríguez se considera aprobado el acuerdo siguiente punto del orden del día ciudadano secretario régimen de convocatoria de las sesiones ordinarias ciudadanos parlamentarios el punto es brevísimo es una información y una propuesta de la junta directiva de la cámara que voy a anunciar vamos a proponer que sesionemos los días martes y jueves a las 10 de la mañana y que los días miércoles se mantengan para el trabajo de las comisiones por cierto que el trabajo de las comisiones no se circunscribirá solo al día martes al día miércoles perdón porque los martes en la tarde y los jueves en la tarde las comisiones pueden trabajar igualmente y si quieren trabajar otro día también pueden hacer pero repito la propuesta es que hagamos las sesiones los martes en la mañana a partir de las 10 de la mañana los jueves matutina a partir de las 10 de la mañana es todo en consideración de la cámara la propuesta hecha por la junta directiva quienes estén de acuerdo se manifestarán con la señal de costumbre aprobada tiene la palabra el diputado Torrealba buenas tardes compatriotas bolivarianas colegas parlamentarias compatriotas bolivarianas colegas parlamentarios no bolivarianos y representantes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial buenas tardes también a todas y todos miren yo pedí la palabra colega parlamentario adulto mayor adulto mayor yo no estoy faltando respeto a nadie para decirle que esta esta propuesta que usted ha hecho no tiene fundamento es comprensible que se proponga porque cuando no se conoce el reglamento interior y el debate usted puede traer aquí cualquier locura como la que está planteando usted no necesita esta aprobación usted como presidente si se hubiera leído el reglamento interior y el debate sabemos por qué no lo conoce porque en el periodo anterior vino una sola vez a la sesión de su parlamento pero cuando se lea el reglamento interior y el debate se dará cuenta que establece que se convocará por lo menos cuatro sesiones al mes por lo menos de manera que si usted tiene necesidad o considera que para el mejor rendimiento del trabajo legislativo hace falta convocar a más de cuatro usted puede perfectamente hacerlo siempre que cumpla con las normas que por cierto hoy violando nuevamente el reglamento interior y el debate no cumplió de manera que la votación es impertinente porque el presidente cuando conozca el reglamento se dará cuenta que puede hacerlo sin que esta votación haya mediado muchas gracias yo creía que el diputado iba a objetar la votación o a salvar el voto o algo que se le pareciera la cámara no aprendió nada de su intervención señora diputada consideración sobre la designación de magistrados principales y suplentes del tribunal supremo de justicia en sesión del 23 de diciembre de 2015 hasta ahora aparecen anotados en el presente debate el diputado Alfonso Marquina la diputada Densa Solórzano bien ahora vamos a escuchar vamos a escuchar palabras del diputado Elías Agua cortesía de la señal de Telesur La noticia dijo que el golpe de estado del año 2011 había sido un acto de buena fe de militares preñados de buena voluntad del 11 de abril perdón que habían protegido al presidente Chávez y el presidente Chávez acató esa sentencia y el resto de los órganos del poder público nacional la acataron en ese momento nosotros teníamos mayoría en la asamblea nacional porque fue una decisión totalmente injusta totalmente fuera de la verdad pero era fundamental preservar la corresponsabilidad entre los poderes por eso lo que ha hecho hoy la directiva de la asamblea nacional supone una ruptura de un principio básico para la estabilidad democrática que es la corresponsabilidad y el respeto que se debe en los poderes públicos ¿Cómo se va a partir de este momento? ¿Qué iban a seguir participando en la asamblea nacional a pesar que había perdado legitimidad? hasta ahora ustedes no han intervenido lo van a hacer van a seguir participando ¿no es un poco esto contradictorio participar? tomando como previa las declaraciones del diputado Diosdado Cabello que se perdió legitimidad el parlamento hasta el momento nosotros no vamos a abandonar ningún espacio de lucha de debate y de idea y los parlamentarios bolivarianos han estado interviniendo con argumentos muy sólidos acerca de los temas pero dejando claro en cada una de nuestras intervenciones que lo que se apruebe con la presencia de los diputados que han sido juramentados de manera ilegal el día de hoy será nulo de toda nulidad escúchame algo ayer violaron el reglamento el reglamento de interiores de debate hoy la constitución ¿qué más se puede esperar de la bancada opositora? y además ¿qué acciones descontundentes se van a tomar para evitar pues la violación de leyes? bueno ellos van rumbo al camino de la salida nuevamente se ha impuesto la salida se ha impuesto el salidismo nuevamente sobre la oposición venezolana lamentablemente ¿no? nosotros seguiremos aquí en el seno del parlamento expresando la voz de millones que creemos en la democracia participativa y protagónica que creemos en la paz de Venezuela y desde aquí apoyaremos las decisiones que tome el resto de los poderes el poder ejecutivo el poder judicial el poder moderar el poder electoral frente a este desacato ante el tribunal supremo bien es cierto ustedes no van abandonar los espacios no legitima toda ilegalidad que ahí vaya a ocurrir su presencia nosotros somos electos por un pueblo y la legitimidad nuestra la da la voluntad de los electores que nos colocaron aquí para que su voz sea escuchada y nosotros vamos a permanecer aquí en cualquier circunstancia para debatir para desenmascarar y para que florezca la verdad bien escuchamos palabras del diputado Elías Aguas quien se encontraba dando declaraciones a los medios de comunicación a las afueras del hemiciclo de sesiones ahora continuamos nosotros con más de la sesión ordinaria de la asamblea nacional desde el palacio federal legislativo esa prórroga indefinida se vio interrumpida porque de manera sorpresiva el día 8 de diciembre apareció publicado en medio de comunicación social un listado de supuestos aspirantes que cumplían según el comité que no se había reunido cumplía con los requisitos constitucionales y legales para ser los candidatos o aspirantes a ese tribunal sorpresivamente aparecieron allí en ese listado colegas parlamentarios diputados que nunca habían presentado credenciales ante el comité incluso quienes hasta ese día tenían muestras evidentes de militancias políticas partidistas que incluso habían perdido las elecciones del 6 de diciembre y creyeron que por la vía fraudulenta podían garantizarse una chamba en el tribunal supremo de justicia el caso más aberrante fue el del propio presidente del comité del ex diputado Elvis Amoroso que había sido candidato por un circuito y que había sido derrotado dos días antes había sido derrotado violando incluso el ordinal 5 del artículo de la ley orgánica del tribunal supremo de justicia que establece que no puede tener militancia partidista y uno se pregunta ¿cuántos más aparecieron de manera fraudulenta? ¿cuántos candidatos más fueron incluidos a última hora? porque no solo era Elvis Amoroso también teníamos a Calixto Ortega que era el número dos de la lista por el estado Zulia la llegó la de fachatez colegas parlamentarios que hasta diputados miembros de la fracción del PSU faltando no solo a la ley y a la constitución sino a las normas más elementales de la ética fueron capaces de votar por ellos mismos para ser designados como magistrados incluso pudimos evidenciar allí como se violaron preceptos constitucionales de los cuales alardean permanentemente como es el derecho a la participación ciudadana la ley en su artículo número 71 desarrolla lo que establece el artículo 264 de la constitución nacional y dice que luego de la publicación del listado el ciudadano tiene derecho a objetar dentro de los 15 días siguientes cualquier aspirante a hacer las impugnaciones que le garantiza la ley yo les quiero informar a esta cámara que las designaciones se hicieron el día 23 es decir desde el 8 15 días continuos precisamente se vencía el laxo en el día que aquí se estaba tomando juramento a esos magistrados pero más grave aún ese proceso para recibir las impugnaciones ya el día el día 14 de diciembre había sido interrumpido porque el parlamento anterior y la junta directiva que violaba la constitución ya había mandado esos listados al poder ciudadano para su segunda revisión olvidándose que el artículo 71 constitucional no sólo perdón de la ley orgánica del tribunal no sólo habla de los 15 días sino que también establece que vencido esos 15 días el comité tiene que reunirse para conocer de las impugnaciones que ha hecho el pueblo de Venezuela se acabaron esos no se olvidaron obviaron los 8 días como también obviaron los 3 días que para el ejercicio de la legítima defensa le otorga la ley a los impugnados es decir colegas parlamentarios aquí lo que se demostró fue una intención malsana de secuestrar el poder judicial creyendo que con ello pueden perpetuar la impunidad en Venezuela hoy estamos obligados porque es el mandato del pueblo a restituir la constitución a restituir el orden y el equilibrio de los poderes públicos por eso formalmente solicito a esta cámara la designación de una comisión especial encargada del estudio y el análisis de la elección de los magistrados principales y suplentes del tribunal supremo de justicia efectuada por la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela en fecha 23 de diciembre del 2015 dicha comisión estudiará todos los aspectos del procedimiento constitucional y legal de tales designaciones así como también los respectivos elementos sustantivos y que presente esa comisión en el término más inmediato posible bien y ahora vamos a enlazarnos con la señal de venezolana de televisión pues el presidente de la república nicolás maduro moros ya se encuentra en el palacio de miraflores recordemos que el ejecutivo nacional anunció que el día de hoy iba a presentar el nuevo gabinete ejecutivo y ministerial así que nosotros ahí ya lo tienen en sus pantallas como pueden ver es la llegada del presidente de la república al palacio de miraflores en donde se espera que el día de hoy el ejecutivo nacional anuncie la nueva composición del tren ministerial ahí pueden ver entonces el acto de inicio está el presidente de la república en el palacio de miraflores al comienzo de las imágenes veamos una serie de vehículos que están llegando al palacio de miraflores en donde informaban que eran los diputados del partido socialista unido de venezuela que se retiraron de la sede del hemiciclo de sesiones para llegar al palacio de miraflores y acompañar al presidente de la república nicolás maduro para los anuncios que se espera que haga el día de hoy recordemos que a través de su cuenta de twitter el ejecutivo nacional anunció que iba a informar al país el día de hoy cuál será la nueva composición del tren ejecutivo así que nosotros aquí a través de la señal de globovisión con la imagen de venezolana de televisión estaremos atentos y ahora pasamos a la sesión ordinaria de la asamblea nacional la tarea vienen a dar un golpe al estado en venezuela no es un hecho fortuito que al iniciar el periodo legislativo quien funge como presidente hablando de legalidad inicie tristemente célebre su gestión violando el reglamento otorgando un derecho de palabra a otro diputado que no está en el reglamento interior de debate que establece todo lo atinente a la sesión de instalación luego en la primera sesión inician violando una sentencia de una sala del tribunal supremo que establece el cese temporal de las acciones del acto de totalización y de adjudicación y si cesó temporalmente el acto de adjudicación y establece nuestro reglamento que el documento requerido para la revisión de la acreditación es el acta fueron incorporados de manera híbrida dos diputados pero además de ello desacatando una decisión de un poder público de la nación y ahora resulta que como viene por su golpe de estado viene esta bancada introduce un punto para hablar lo referente a la designación de magistrados que es una competencia del parlamento desarrolla la ley orgánica del tribunal supremo de justicia el ámbito procedimental pero también desarrolla la constitución en su artículo en su artículo 265 dejen los nervios dejen los nervios cálmense establecen claramente el procedimiento para la remoción de los magistrados y viene un diputado a pedir en esta cámara una defensa eso si es una mamarrachada que se designe una comisión para revisar la designación de los magistrados dice el artículo 265 que si bien es cierto la asamblea nacional tiene la potencia facultativa de removerlo previo calificación de falta grave del poder ciudadano y el artículo 62 de la ley orgánica del tribunal supremo de justicia establece los 17 causales de falta grave y después de establecer los 17 causales de falta grave el artículo 62 el 63 dice que debe el consejo moral republicano calificarla resulta ahora que la bancada de la derecha quiere violar la constitución y ahora va por el poder moral es decir que este parlamento va a asumir funciones y facultades constitucionales ilegales que solo atañen al poder moral entendiendo que la bancada de la derecha viene a dar un golpe de estado pero además que al estar presente sin tener tal calificación ciudadanos del estado amazonas que no son diputados porque no tienen el acta de adjudicación entendiendo esto la asamblea nacional entra en desacato al entrar en desacato todos los actos están viciados de nulidad no solo es una defensa la propuesta sino que también es nulo y por ese motivo el bloque patriótico mañana como un todo vamos al tribunal supremo de justicia a introducir un recurso de manera tal de que se revise esta conducta de desacato en la cual ha incurrido la asamblea nacional pero además de ello la constitución establece que toda autoridad usurpada es nulo y sus actos son ineficaces aquí lo que estamos en presencia entendiendo que no tienen validez ninguno de los actos ni las aprobaciones legislativas parlamentarias o actos de control político yo pudiera calificar esto como un ejercicio ocioso de retórica parlamentaria a decir de mi camarada Silvia Flores un club de amigos que está haciendo catarsis hablando de política porque no tiene ninguna validez y como no tiene validez las acciones como ya se soslaya las facultades de un poder como el judicial ahora quiere saltarse la torera facultades constitucionales del poder moral nosotros establecemos primero como los actos son nulos en que gaceta oficial van a aparecer publicados en ninguno el ejecutivo no va a publicar ninguna de las decisiones que apruebe esta mayoría ilegal en gaceta oficial pero además de ello nosotros desde esta bancada revolucionaria hacemos un exhorto a nuestro compañero de militancia el presidente Nicolás Maduro de que revise el ámbito presupuestario de este parlamento porque si la asamblea entró en desacato no le envía el presupuesto a la asamblea respetando respetando a los trabajadores y el tercer aspecto como la asamblea nacional de manera sistemática de manera recurrente y respeta a otros poderes resulta entonces que aquí aplica el principio de reciprocidad como es irrita esta asamblea nacional el resto de poderes el poder electoral el poder judicial el poder ciudadano y el poder ejecutivo no les queda más que desconocernos así que las comisiones que designaron ayer para informar el inicio del periodo de sesiones eviten ir allá a los poderes porque no van a ser recibidos hasta tanto no se metan en la legalidad es todo compañeros parlamentarios pueblo de Venezuela gracias gracias señor diputado pedro carrellas tiene la palabra la diputada delza solorza gracias señor presidente colegas parlamentarios parece increíble ver como hablan de violación a la constitución y a la ley quienes hoy mantienen 88 presos políticos en nuestra Venezuela me parece insólito parece insólito ver hablando de violación a la constitución y a la ley a quienes durante 18 años porque no han cumplido con sus funciones mantienen hoy un índice de homicidios por cada 100 mil habitantes de 90 ciudadanos por cada 100 mil habitantes parece insólito ver hablando de legalidad y de constitucionalidad a quienes son responsables directos de que no se haya investigado quien Carrizo se robó 25 mil millones de dólares de Cadivi en un solo año ¿no? y no les importó porque simplemente quieren ser al parecer cómplices de la corrupción y del ladronismo que hoy tienen a nuestra gente y a nuestro pueblo pasando hambre, trabajo y necesidad eso es insólito es insólito ver como hablan de legalidad y de constitucionalidad aquellos que entre aguinaldos y gaitas el 23 de diciembre cuando ya el pueblo se había expresado de manera mayoritaria y rotunda por un cambio profundo político económico y social en este país nombraron ilegal e inconstitucionalmente a unos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que por Dios debe ser la primera vez en la historia republicana de nuestra Venezuela que un magistrado de la República vota por sí mismo para ocupar el cargo eso sí es verdad que es insólito que es ilegal y que es inconstitucional realmente no deja de sorprender como hablan de legalidad y de constitucionalidad quienes durante cinco años en esta asamblea nacional le negaron el ingreso a los medios de comunicación social porque se negaban a ser escrutados porque no querían que los vieran jugando solitario que para eso era que utilizaban estas computadoras que están aquí no vale los que acaban de votar o de abstenerse en la votación de votar en contra de que vengamos a trabajar es que se les pegó la flojera entonces no quieren trabajar como nosotros vinimos a trabajar y además tenemos la enorme responsabilidad de decirle al pueblo de Venezuela que hoy nos mira esperando ese cambio que hoy está cansado de tener miedo miedo a varias cosas miedo a que después de que hacen la larga cola en el mercado no consigan lo que van a comprar miedo a vivir entre el no tengo no consigo y no me alcanza mientras aquí ayer vimos un desfile impresionante de camionetas carísimas ¿no? esa es la verdad entonces no hay descoltas pero de una manera impresionante ¿no? pero la realidad es que el pueblo el pueblo de Venezuela tiene miedo a que cuando llega el final de la cola tampoco tiene comida pero tiene un miedo superior y ese miedo es que por haber manejado el poder judicial de la manera en la cual lo han hecho durante estos 17 años por haber manejado el poder judicial de la forma en que narró extraordinariamente bien el diputado Alfonso Marquina es que hoy tenemos a decir de la fiscal general de la república que rindió cuenta aquí el año pasado pero parece que les dio floja de interpelarla o preguntarle por qué en Venezuela hay 98% de impunidad señores es decir que de los 90 homicidios por cada 100.000 habitantes que hoy se cometen en Venezuela 98% de ellos quedan sin respuesta pero aquí lo que ha ocurrido es que tenemos un poder judicial al servicio de una fracción política para amparar su vagabondería y mientras se persigue quienes piensan distinto no hay quien persiga a los delincuentes que nos matan y nos atracan en la calle es por eso señor presidente y colegas parlamentarios que es tan necesario revisar la designación de estos magistrados porque además aquí lo único que estamos pidiendo es que se investigue que se designe una comisión para traer una conclusión que luego discutiremos aquí no estamos hoy tomando ninguna decisión al respecto pero si es menester que se investigue como fueron nombrados estos señores en violación de la constitución y de la ley porque aquí hay que poner el poder judicial al servicio del pueblo al servicio de la gente y no al servicio de una camarilla que quiere seguir siendo impunes ante la corrupción profunda que ocurre en nuestro país y que es responsable directo de que hoy nuestro pueblo no tenga comida que llevar a la nevera muchas gracias presidente aprobamos pues apoyamos pues la propuesta del diputado José Martín gracias gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Eustoquio Contreras gracias el colega parlamentario Alfonso Martín comenzó su intervención diciendo que el pueblo votó mayoritariamente por ellos para para la restitución del orden constitucional pero termina su intervención haciendo una proposición abiertamente violatoria de la constitución y el reglamento que rige las funciones de esta asamblea yo entiendo que y aquí se ha dicho hay mucha carga de emoción de apreciaciones subjetivas en la batalla por el poder lo entendemos pero hay algo más importante por el deber colectivo de todos los parlamentarios frente a la república de actuar en función de los altos intereses de la nación y de los venezolanos en ese sentido debemos celebrar que nadie discute hoy por el acto del que deriva esta asamblea la elección del 6 de diciembre nadie dentro ni fuera del país discute la autonomía de los poderes públicos en el modelo de la revolución bolivariana el consejo nacional electoral y el plan república el ejército venezolano con su comandante en jefe a la cabeza garantizaron el orden y la pureza del proceso electoral son otros los que le deben una explicación a este pueblo que durante 15 años tuvieron poniendo en duda la independencia de los poderes y la transparencia de los órganos que los rigen eso es muy importante que se sepa y lo vamos a defender el tema que se discute el estado actual del acto legislativo es de trascendencia jurídica los magistrados designados fueron designados conforme a la constitución y al reglamento fue juramentado por el órgano competente del poder judicial y están en pleno ejercicio de sus responsabilidades asignadas además no fue un acto exclusivo de la asamblea nacional ahí participó el poder ciudadano y la sociedad civil y goza de plena legitimidad política porque allí participaron todas las fracciones que constituyen la diversidad de parlamentarios que actuaron para ese momento de allí que los argumentos van a ser rebatidos en el debate que comienza hoy y que no termina de tal manera que si bien es cierto no estamos frente a un acto legislativo de producción de leyes y un acto administrativo de la asamblea si estamos frente a un acto legislativo propiamente dicho que no se inscribe en el marco de los actuaciones de los actos administrativos no puede ser atacado desde el punto de vista de los supuestos de los actos administrativos de tal manera que siendo un acto de efectos jurídicos aquellos que consideran que tienen defectos en el proceso de forma o de fondo les corresponde recurrir a las instancias del tribunal supremo de justicia entonces la sala constitucional y allí tendrán que inhibirse los diputados que tienen interés directamente los los magistrados que tienen directamente interés sobre el tema en cuestión pero hay un fondo ideológico y político aquí no podemos llamarnos a engaño estamos dando un debate pero el signo es de otra naturaleza hay una actuación plenamente contra revolucionaria y si la política es causa efecto acción reacción creo que se está desafiando el carácter pacífico del proceso la revolución bolivariana garantiza el carácter democrático en la manera de llevar la gestión del gobierno de distribuir la riqueza de la nación pero el carácter pacífico no depende de la gestión del gobierno y de la dirección política de la revolución de tal manera que corresponde a todos los actores políticos de Venezuela y queremos advertir que si la intención de la oposición es llevarnos al terreno de perder el carácter pacífico del proceso lucharemos hasta el último momento por la paz pero vamos a defender los derechos del pueblo que ha alcanzado la revolución el diputado Pedro Carreño habló de dos golpes hoy al tribunal supremo de justicia en la mañana al querer darle legalidad a unos diputados cuya participación legal expresamente prohibida por el tribunal al otorgar un recurso de amparo esta asamblea la mayoría y la directiva se pone de espalda a la decisión del tribunal supremo de justicia después aquí se quiere dar otro golpe porque ya no es un problema contra la decisión de la comisión que decidió la asamblea para concluir con la decisión de los nuevos magistrados sino que es un golpe contra el tribunal supremo de justicia pero se anuncia un tercer golpe de no salirle bien esta jugada como no les va a salir ya sabemos que tienen en mente reformar la ley respectiva del tribunal supremo de justicia para aumentarlo en la cantidad que sea necesario a la sala porque la intención no es administrar justicia sino acabar con los logros que la revolución bolivariana a través de los poderes públicos ha hecho para el pueblo de tal manera que estamos claritos y vamos a defender al proceso revolucionario vamos a defender el proyecto bolivariano y el liderazgo de Hugo Chávez Fría que es la inspiración del pueblo bolivariano de tal manera que no se confundan vamos a pelear en el marco de la decencia política pero con la contundencia que sea necesario para defender el orden y la justicia social para nuestro pueblo muchas gracias gracias señor diputado Eustoquio Contreras tiene la palabra el diputado Freddy Valera la intervención gracias presidente demás colegas diputados las intervenciones en verdad procuran justificaron a veces lo injustificado por ejemplo ¿quién golpea a quién? cuando la voluntad popular se expresó en el país en Amazonas y llevó y le dio a los venezolanos los venezolanos se dieron 212 diputados ¿quién le está arrebatando a la voluntad popular los diputados? son ustedes que los están arrebatando usando un tribunal mal puesto y formado en un madrugonazo eso es lo que ustedes quieren ustedes le están arrebatando a la voluntad popular su expresión, la expresión de sus diputados y de sus representantes en Amazonas y eso es el poder originario como bien usted lo expresa ahora la discusión es otra ustedes no están peleando por las necesidades del pueblo venezolano ni por las carencias del pueblo venezolano no ustedes están peleando por otras cosas ¿por qué quieren tener un poder en la mano? por la democracia por la igualdad las expresiones de la democracia tienen que ver con la igualdad pero también tienen que ver con la justicia ya sabemos que por la igualdad no es su preocupación pero tampoco bien nos corresponde cumplir con compromisos comerciales pero al regreso venimos con más de la sesión de la asamblea nacional nosotros continuamos con más de la sesión ordinaria que se lleva a cabo en el interior del hemiciclo desconociera que ya ese acto legislativo generó intereses jurídicos particulares que ya generó un efecto en cada uno de esos 13 magistrados y que una vez designado como magistrado del tribunal supremo de justicia la única vía para su destitución está en el artículo 62 de la ley orgánica del tribunal supremo de justicia no hacerlo así no hacerlo así bueno estaríamos sencillamente generando un acto írrito esta asamblea nacional si no es a través de lo que establece la ley orgánica del tribunal supremo de justicia no puede no puede destituir a los magistrados eso sería un asunto meramente jurídico donde hay algunos asuntos que objetivamente se caen por su propio peso porque lo que procede si algún diputado de esta asamblea nacional tiene elementos que puedan comprobar los vicios para que un magistrado sea designado no está la vía bien nos corresponde cumplir con compromisos comerciales pero ya venimos con más de la sesión ordinaria de la asamblea nacional continuamos con más de la sesión ordinaria de la asamblea nacional buenas tardes colegas diputados señor presidente y nueva directiva de esta asamblea pueblo de venezuela y a mi gran estado monaga el pueblo el 6 de diciembre habló habló el soberano y la voz del pueblo es la voz de dios y la voz de dios se respeta así de sencillo la voz de dios se respeta es nulo de nulidad absoluta esos magistrados nombrados aquí de manera veloz y rápido muy rápido es nulo de una absoluta ya simple y llanamente porque se vulneró la voluntad del pueblo que dijo que ya bastaba de que ustedes siguieran haciendo con el pueblo lo que les daba la gana allí está el meollo y ahí está el punto fundamental de esta de esta aberración que ustedes hicieron nulo de nulidad absoluta porque también no cumplieron con ese requisito esencial como es la imparcialidad de los magistrados o es que Calixto Octega no es del PSUV así de sencillo y lo han venido haciendo siempre durante estos últimos 17 años ustedes lo que pretenden es seguir con estos nombramientos utilizar al Tribunal Supremo de Justicia para seguir persiguiendo violando la constitución de manera impune persiguiendo a la decidencia política de este Estado de este país y es tan cierto que hablan ahora de violar la constitución pues no sean cínicos vales ustedes tienen allí varios presos políticos tienen a Leopoldo López tienen a Antonio de Desma tienen a Manuel Rosales tienen a Numa Roja presa porque les da la gana violando la constitución nacional ustedes ustedes persiguieron y tienen estudiantes presos porque les da la gana violando la constitución ustedes torturaron y mataron jóvenes simplemente por ejercer el artículo 68 de la constitución nacional que es la libre protesta ustedes allanaron inmunidades parlamentarias violando la constitución o es que no se acuerdan que le allanaron la inmunidad parlamentaria violando la constitución a Richard Mardo a Juan Caldera a María Corina Machado lo expulsaron del parlamento porque le dio la gana violando la constitución nacional porque ustedes se olvidan de eso y violando la constitución nacional tienen un pueblo al borde del precipicio donde todos los días matan y asesinan ciudadanos porque ustedes con la inseguridad pretenden meterle el miedo del pueblo utilizándola como política de estado y es una obligación constitucional el estado tiene la obligación de proteger la vida de los venezolanos tienen un pueblo haciendo cola para adquirir alimento no hay alimento esto no puede ser eso si es violar la constitución cercenaron persiguieron asesinaron periodistas censuraron medios de comunicación es que acaso no se acuerdan que violando la constitución despidieron a 22 mil trabajadores de PDVSA sin ponerle supertenciones sociales es que no se acuerdan de eso miren este parlamento va a investigar y va a investigar lo que tenga que investigar porque vamos a ejercer plenamente la función que el pueblo nos mandó buenas tardes viva Venezuela viva Buraga gracias señor diputado tiene la palabra tiene la palabra el diputado Elin Rojas diputado Elin Rojas Buenas tardes presidente bueno acá como bloque de la patria nosotros queremos ahondar un poco porque acá parece que el cabernet Sabiñón y el Merlot que se tomó la oposición parece que los tienen embriagados quizás el término medio o tres cuartos de la carne estaba pasado de tono y así como el 11 de abril se volvieron locos y redactaron un decreto profundamente inconstitucional nuevamente parece que se buscaron a Bruber Carías y a Cecilia Sosa para redactar nuevamente esta decisión el compañero que acaba de gritar allá compañero diputado porque no habló sino que gritó estamos en la asamblea nacional compatriota no en una gallera el compañero habla de la violación de la constitución nacional ciudadano presidente pero leas esa constitución esa que nos dieron ayer artículo 25 todo acto dictado un ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta constitución y la ley es nulo este es un poder uno de los poderes públicos es la asamblea nacional y dice todo acto dictado que menoscabe o viole lo que está preceptado aquí es nulo luego dice que toda autoridad y los funcionarios que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal civil y administrativa atención presidente eso va con usted y con la directiva seguimos porque parece que las clases de Brubercaría de Cecilia Sosa yo le voy a recomendar a los compatriotas de la oposición que aquí hay muchos que vienen de abogados del este les recomiendo autores de la derecha como José Araujo Juárez Víctor Hernández Mendible Faría Mata administrativistas porque todo lo que ustedes han dicho son bodrios son adefesios jurídicos y si quieren saber lo que es la ejecutividad de una sentencia como la sentencia de la sala electoral y lo que es desacato a una sentencia pueden buscarse también a un jurista eso que le dio un placer a ustedes en la UCAP o en la Universidad de López de la Montevila si quieren la jesuita vayan a la UCAP y si quieren a la que le vendió el título a Blanca Ibáñez vayan a la Santa María pueden buscarse a Ricardo Enríquez Larroche o yo les preferiría recomendar una doctora progresista que se llama Hildergar Rondón de Sansó que ustedes vieron en las universidades pero que hoy la tiraron a la basura porque saben que todo lo que están haciendo no solo es inconstitucional sino que es ilegal y si no lo entienden en español estamos en marco de un golpe de estado constitucional si no lo entienden en español y en cristiano se lo decimos en francés coupé de ta messie pa usted pa el que habló allá para que ustedes entiendan allá estamos en el marco de un coupé de ta no se lo digo en inglés porque hoy no invitaron al encargado de negocios hoy no vino el encargado de negocios a supervisarlos entonces prosigo artículo 138 de la constitución nacional usurpación de autoridad toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos los tres compañeros candidatos de Amazonas como asumieron hoy bajo un acto de nulidad absoluta hacen y es un error garrafal político lo que ustedes están cometiendo porque usted está arriesgando presidente de la asamblea la mayoría que tiene usted está arriesgando que absolutamente todo lo que hagan acá sea viciado de nulidad absoluta hay una sentencia con una medida cautelar para los abogados que están allá que son de los bufetes del Rosal y de las Mercedes les aclaro que hay dos requisitos periculum y mora y fumis boni yuri dos requisitos necesarios para dictar un juez una medida cautelar que suspende todos los efectos y además de eso además de eso puedo informarles compatriotas que existe la jurisdicción contenciosa administrativa desde la antigua escuela francesa pudiéramos hablar de Montesquieu o de Rousseau aquí pero ustedes hay que hablar en inglés no en español ni en francés entonces busquen en la jurisdicción constitucional busquen la doctrina busquen las fuentes del derecho y ustedes verán que acá hay una apariencia de buen derecho que es el Fumi boni yuri y hay un periculum y mora es decir hay una necesidad de que se dicte una medida de inmediato para garantizar el fondo del proceso si ustedes no están de acuerdo con eso para eso existe una sala constitucional pero claro yo no le voy a servir a ustedes de abogado busquense sus propios abogados y lo busquen a Brubercarías otra vez entonces compañeros para ir finalizando voy a leerles el artículo 19 de ese tribunal supremo del que ustedes están hablando pero que ustedes no recuerdan a David Morales Bellos y las tribus adecas que tenían acá ahí se nos olvidó sufrimos de agnesia transitoria cuando nos conviene cuando acá habían mafias de abogados y las leyes se hacían en los bufetes del Rosal y en los edificios que tenían acá en la esquina de pajaritos usted recuerda su antiguo amigo presidente David Morales Bello el que colocaba magistrados y jueces acá la justicia es tan imparcial que Cecilia Sosa Gómez una presidenta del TSJ de la antigua Corte Suprema fue candidata presidencial tan apolítica es dice el artículo 19 en cualquier estado ley del tribunal supremo diputados en cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar al TSJ el TSJ podrá acordar aún de oficio las medidas cautelares que estimen pertinentes para resguardar la apariencia de buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio este es el artículo que fundamenta la medida cautelar de la cual hizo función la sala electoral del TSJ y por último cuando se habla de militancia partidista de los compañeros que fueron escogidos magistrados busque ese diputado Marquina creo que fue el que dijo esto y dice así el 256 con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones los magistrados y las magistradas los jueces y las juezas los fiscales de la fiscal los defensores públicos y defensoras públicos desde la fecha de su nombramiento ojo desde la fecha de su nombramiento si no sabe leer le recomendamos la misión Robinson desde la fecha de su nombramiento y hasta su egreso del cargo respectivo no podrán salvo el ejercicio del voto llevar a cabo activismo político partidista desde la fecha de su nombramiento hasta que termine sus funciones como magistrado aprenda a leer compatriota aprenda a interpretar el buen derecho de manera que acá estamos ciudadano presidente y usted que tiene añales en la política yo no había nacido ya usted era diputado secretario de Carlos Andrés Pérez I usted tome esa experiencia y no siga cometiendo esto a menos que se trate de un plan de golpe de estado que creo que es lo que está aquí en juego creo que es lo que busca un golpe de estado constitucional generar un conflicto entre poderes que intenten piensan ustedes generar la conflictividad en lo que es el sistema democrático venezolano más allá de un tema jurídico este es un tema político que nosotros como bloque de la patria denunciamos muchas gracias presidente muchas gracias señor diputado tiene la palabra la diputada María Gabriela Hernández buenas tardes autoridades parlamentarias todas ayer en mi primer día como representante de toda Venezuela si bien fui electa por Monagas me fui con un sentimiento encontrado de acá de la asamblea nacional feliz por el inicio de una nueva era pero también triste y comprometida por la ausencia de la representación del Amazonas y lo manifesté casi de modo desesperado a casi todos mis colegas parlamentarios hoy hoy mi felicidad está completa porque acá está representado Amazonas está haciendo la mayoría calificada por la que tantos venezolanos luchamos durante meses y la hemos finalmente reivindicado quiero hacer una exhortación al diputado del Amazonas que falta porque no es el diputado de una bancada es el diputado del Amazonas debe venir también a juramentarse y a cumplir con su deber y nosotros debemos garantizarle a ese diputado faltante del Amazonas su integridad completa para que bien venga a ejercer su deber se nos pide hoy la consideración sobre los magistrados nombrados en la sala constitucional de manera híbrida en diciembre pasado para ser más sencillos con los venezolanos que finalmente hoy nos escuchan esa decisión de esta asamblea de la asamblea nacional extinta fue contra la letra de nuestra constitución cuando nuestra constitución en el artículo 2 establece que el estado venezolano se erige como un estado democrático un estado que donde debe prevalecer la ética y los principios democráticos es violatoria de los principios que consagra nuestra constitución porque nuestra constitución en esas normas básicas también establece que los poderes deben ser independientes uno del otro y deben ser independientes precisamente para garantizar no solamente el servicio público de quienes somos electos como funcionarios para servir al ciudadano sino para garantizar la justicia esa justicia que hoy desaparece por Venezuela y desapareció en Venezuela cuando encontramos asientos de madres haciendo en la tarde solo una sopa adobada para sus hijos porque no encuentra alimento esa justicia que desapareció en Venezuela cuando encontramos asientos de familias sin poder accesar al alimento en nuestras zonas rurales esa justicia que desapareció en Venezuela cuando aún hoy tenemos tantos presos de conciencia esa justicia que se ha empezado a reivindicar cuando están todos estos medios de comunicación hoy observando y lo que estamos nosotros manifestando en pro del venezolano yo no fui electa compañeros diputados para sustituir una dictadura por otra aquí se ha dicho que hay una dictadura parlamentaria no yo no vine a eso yo me obligué ante un pueblo completo ante mi estado Monagas me obligué a reivindicar esta constitución y sus libertades y esta constitución dice que los poderes deben ser independientes que debe reinar el principio ético en todo el funcionamiento del poder público en Venezuela y por eso por eso compañeros quiero pedir y la aprobación de la consideración sobre el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en diciembre del 2015 muchas gracias ciudadana diputada tiene la palabra el ciudadano diputado Rubén Roa y bueno hoy de verdad acabamos de ver el derroche de hipocresía de hipocresía más grande que podamos haber observado con respecto a esta constitución vemos como quienes han sido enemigos históricos históricos no solo de esta constitución porque nunca la apoyaron nunca han creído en ella hoy se atoran y lanzan ejecutan el plan de desconocimiento total y usurpación total de las funciones de los distintos poderes mire señor de verdad nadie ha dejado de reconocer acá que ustedes lograron la mayoría en las elecciones pasadas pero ustedes ustedes deberían tomar más en serio la humildad la responsabilidad y la forma como hemos defendido nosotros la paz en este país ustedes hoy inclusive los grandes capitales aquellos que hace mucho tiempo y que durante muchos años inclusive en el marco de la construcción de la revolución pudieron operar muchos de ustedes hoy estamos en paz gracias a Hugo Chávez y a la madurez y al compromiso de nuestro presidente Nicolás Maduro con la democracia y con este país y ustedes quieren aprovecharse de ese gesto para usurpar la distinta fusión hablamos de magistrados el artículo 265 es muy claro la asamblea nacional no puede usurpar la función del poder ciudadano es muy claro tiene que haber una calificación nosotros no podemos pasar por encima de la constitución ustedes tienen que respetar la constitución pero hay algo peor aún ustedes están atorados y quieren los magistrados porque entre los compromisos que realizaron ustedes quieren inclusive pasar por encima de convenios internacionales nosotros tenemos el estatuto de Roma que nos dice que nos dice que tenemos que respetar y que cualquier delito de lesa humanidad no solamente tiene que ser juzgado en el país sino en cualquier parte del mundo y aquí se cometieron ustedes tratan de esconder y de manipular y el desespero por asaltar las instituciones porque quieren esconder los 43 asesinatos que cometieron cuando nosotros ganamos las elecciones legalmente ustedes quieren esconder estos elementos pero también hay otra cosa hablaban de corrupción señores cuando aquí había la ley de salvaguarda aquí nadie iba preso aquí aquí comenzó a ir presa gente aquí comenzamos a asumir esta constitución en el 271 establece la constitución establece en el 271 que los delitos de acción pública no prescriben fue Hugo Chávez fue el proyecto de Hugo Chávez que le dio ese carácter a esta constitución y no a ustedes que hoy que hoy desesperado y comprometido con los reales que le dio el hijo sedeño Mestre Jani los asesinos del hijo los asesinos de de Danilo Anderson los asesinos de Robert Serra eso que le dieron los reales la parapolítica hoy tienen que cumplirle y necesitan tener control del Tribunal Supremo de Justicia pero así van a querer ir por todos los poderes porque quisieron desconocer al Consejo Nacional Electoral y hoy están ahí gracias al Consejo Nacional Electoral así que ustedes tienen que ser más responsables y tener mayor madurez política porque a esos que gritan por ahí les voy a decir una cosa aquí si bien es cierto está en juego no está en juego el simple nombramiento de instituciones aquí está en juego el manejo de la renta petrolera porque es con la cual durante estos años hemos logrado sostener las misiones hemos logrado sostener todo lo que ha sido el plan de inclusión que es innegable y reconocido por todos los organismos internacionales de cómo la revolución bolivariana logró incluir e inclusive logró la mayor inclusión histórica en el país de aquellos sectores que para ustedes eran invisibles pero saben que hay muchos que los veo gritando por ahí y que creen que esta mayoría circunstancial van a venir a amedrentar quiero decirles una cosa no jueguen con candela porque en esta bancada y afuera hay un pueblo que tiene bastante ovarios y bastantes cojones va a enfrentarlo donde ustedes quieran así que les pido ciudadanos Ramos Ayú deja de jugar con los derechos y con lo que establecemos acá en nuestra constitución con el reglamento tengamos la madurez política y entiendo el momento histórico que se está jugando basta de querer manipular y basta de querer usurpar la función de los distintos poderes aquí se ganó la asamblea nacional pero tenemos un presidente legítimo que se llama Nicolás Maduro y que debe reconocerse tenemos un tribunal supremo que debe reconocerse tenemos los distintos poderes que deben reconocerse y no debemos usurparse eso es todo gracias bien veíamos parte de lo que está ocurriendo en estos momentos dentro del hemiciclo de sesiones de la asamblea nacional en donde de acuerdo con el orden del día se ha aprobado por mayoría opositora el acuerdo de ingreso de medios de comunicación a las sesiones de la asamblea nacional y en donde se juramentó a los tres diputados de Amazonas por la mesa de la unidad democrática son las seis de la tarde continúe con más de la programación de Globovisión e interrumpimos nuestra programación para escuchar palabras del segundo vicepresidente de la asamblea nacional Simón Calzadilla representación parlamentaria regional y representación parlamentaria indígena del sur del sur por una sentencia que hasta el momento el expediente de los afectados no han podido ni siquiera conocer en el ejemplo anterior todo ciudadano y ciudadana diría que por la vía del Tribunal Supremo de Justicia le dieron un golpe de Estado al candidato ganador porque ese presidente electo y proclamado no lo dejaron juramentarse como presidente porque un candidato mal perdedor introdujo un recurso en un tribunal alegando una supuesta grabación ilegal que salió en un periódico aquí en China y donde sea eso sería un golpe de Estado a la soberanía popular vale y a esta asamblea tiene el deber el derecho la autonomía y las competencias constitucionales para hacer justicia y revertir semejante golpe a la soberanía popular del pueblo de Amazonas al pueblo de Apure y en el Estado de Derecho y de Justicia que consagra nuestra Constitución nos toca hoy defender la justicia la soberanía y el derecho de nuestros pueblos indígenas consagrados en la Constitución revolucion... en la Constitución en la Constitución de la República Bolivariana Venezolana los derechos indígenas y yo quiero decirle quiero decirle que esta Constitución yo la voté y hasta hoy la seguiré defendiendo y que no veo nada de revolucionario en despojar a los pueblos indígenas de su representante parlamentaria cuente todo el pueblo de Venezuela cuente todo el pueblo de Venezuela que su expresión de cambio esta fracción del cambio de la unidad y del progreso en Venezuela está garantizada quiero que sepan que el mandato de cambio que se expresó el 6 de diciembre y que algunos venezolanas y venezolanas derrotados en ese proceso electoral todavía no entienden en el mensaje que ahí se estableció que nosotros vamos a hacer cumplir cabalmente a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los derechos de todo nuestro pueblo indígena y por lo cual nosotros vamos a respaldar y vamos a votar el presente acuerdo esta bancada de la unidad del progreso y del cambio va a defender los derechos de los pueblos indígenas y del Estado Amazonas allá los que quieran defender una pretensión de fraude y de golpe a la voluntad popular desde el Tribunal Supremo de Justicia Gracias señor diputado la Junta Directiva informa a la Cámara que para este punto tenemos anotado teníamos anotado al diputado segundo vicepresidente José Simón Casadilla quien ya intervino así mismo a la diputada Aloha Núñez a los diputados el diputado Yul Yabur la diputada Gladys Huaypo el diputado Juan Guaidó y el diputado Juan Manuel Juan Miguel Mateo se propone a la Cámara que cerremos el debate esta lista con los oradores inscritos los que estén de acuerdo lo harán con la señal de costumbre aprobado tiene la palabra la ciudadana diputada Aloha Núñez muy buenas tardes a todos los diputados y diputadas diputado Alú yo quisiera que por favor usted me dijera el tiempo con el cual yo cuento porque me he dado cuenta que aquí unos hablan tres minutos otros hablan cuatro minutos otros hablan diez minutos y yo quiero saber para administrar mi tiempo y ser respetuosa con todos y con todas la informo ciudadana diputada en los debates de cinco minutos son cinco minutos en los debates de diez minutos son diez minutos usted dispone de diez excelente muchísimas gracias no porque a mi compañero tenía cinco minutos y le dieron cuatro solamente no es que perdón ciudadana diputada que le interrumpa para aclararle es que ha habido oradores que han sido tan sintéticos y tan extraordinariamente comprimidos en sus intervenciones que no han consumido los diez minutos y han terminado yo les agradezco la economía del tiempo lo que es bueno para el pavo tiene que ser bueno para pava porque aquí también han dado unos discursos que bueno ni mejor lo digamos entonces aquí tenemos que ser igual para todos y todas diputada usted empezó a las seis y trece minutos perfecto no se preocupe yo voy a aprovechar mi tiempo al máximo y le voy a dar el mensaje que quiero dar es bien lamentable y penoso además que nosotros vengamos y hablemos aquí de los diputados del Amazonas como diputados indígenas cuando no todos son indígenas además de eso en la grabación que el mismo diputado mencionó en la grabación que el mismo diputado mencionó que allí sale la secretaria de gobierno del gobernador Guarulla donde él agarra y dice y discrimina además a los indígenas diciendo cómo compraron y ofrecieron el dinero y pagaron los votos de los indígenas además cómo agarraban con una botella de ron podían agarrar y comprar los votos de los indígenas eso y ahora vienen aquí a pararse aquí con un penacho con un atuendo sagrado de los pueblos indígenas a una persona que ni siquiera es indígena a decir que lo es y a defender aquí que todos ellos son diputados indígenas es un irrespeto y mi deber aquí como indígena como guayú orgullosa de mi pueblo es defender eso es agarrar aquí y aclararle a todo el pueblo venezolano para que tenga conciencia de quienes son esos que están allí parados es bien importante porque ahí está una hermana del gobernador que dice que es indígena pero fíjate cómo tratan a los indígenas en el Amazonas fíjate cómo agarran y compran los votos y en base a ellos cómo nosotros nos vamos a dar frente al Tribunal Supremo de Justicia cómo nosotros vamos a intervenir ante ese hecho tan irrespetuoso irresponsable discriminador que siempre ha sido y un reflejo de ello es cuando ni siquiera conocen ustedes cuáles son los derechos de los pueblos indígenas dónde están consagrados claro porque es que la constitución la garantizamos fue la revolución la garantizó fue Chávez que no dejó a un lado a los pueblos indígenas porque yo tengo que recordar aquí antes de la revolución en la constitución de 1961 que en el golpe de estado muchos de los que están aquí volvieron a esta constitución nos dejaron sin derecho nuevamente porque ahí lo que había era un artículo que decía que nosotros no éramos parte de la sociedad ah ahora sí ahora sí vienen a defenderlos pero bueno es que así son ellos hoy sí tenemos derecho hoy sí van a la constitución ayer no así son qué grande mire diputados y es bien ver hermosos y yo de verdad me da pena que usted diga los juramentos aquí pero luego no están en la sala si están en la sala yo ahorita acabo de ver aquí ahí está el diputado de Amazonas ahora sí está entonces cómo es eso que entran salen qué irrespeto es ese tan grande eso no puede ser dónde están entonces pues o están o no están y además el irrespeto a toda la población a esa gente que votó que agarraron y fueron manipulados para que votaran por ellos que fueron comprados y fueron amenazados con los cargos para que no los sacaran y que un delito y que nosotros agarramos y en esta asamblea permitamos por eso hoy volvemos a ratificar yo vuelvo a ratificar esto es todo un hecho de nulidad esto es un hecho de irrespeto ilegalidad que no vamos a permitir y no lo permitiríamos y que eso tiene que quedar claro y preciso y todo el pueblo venezolano se tiene que dar cuenta de eso y los pueblos indígenas aquí tienen una vocera una vocera que vale del pueblo que viene de la base que viene realmente de los pueblos indígenas investigue verifique cuál de esos diputados indígenas que salieron al alto por la oposición ganaron a las comunidades indígenas ninguno ninguno porque saben qué ellos eligieron la mayoría del pueblo venezolano que es una de las cosas que tenemos que revisar porque los pueblos indígenas lo tienen que elegir los indígenas para que vean quiénes van a ganar allí ninguno de ellos ganó ninguno de ellos en la subregión Guajira no ganó ni siquiera que es allá no ganó ganó una revolución porque el pueblo indígena de Venezuela es revolucionario es chavista y apoya al presidente Maduro muchas gracias diputado gracias señora diputada tiene la palabra tiene la palabra el diputado Jun Yabur buenas tardes buenas tardes diputados y diputadas pueblo de Venezuela a la derecha al fascismo y a los lacayos del imperialismo por más que se tombolee se le ve el bojote siempre se le verá el bojote aquí hay una euforia que nos recuerda mucho los días del 12 de abril los días del carbonazo pero como nosotros sabemos aquí que esta derecha ni son locos ni son estúpidos que están siguiendo las instrucciones del imperialismo norteamericano y que hoy lo que buscan es una confrontación de poderes que abra cause a una crisis institucional en nuestro país que abra cause a la violencia y que ayer fueron supervisados por ese director de orquesta a través de su representante que asistió a la sesión de la asamblea nacional y por ahí dicen que el presidente de la asamblea nacional llegó en el auto del consejero político de la embajada de los Estados Unidos en nuestro país a nosotros hoy no nos sorprende que hoy se está se esté actuando con esta desfachatez y por supuesto reiterando una vez esa conducta antidemocrática de la que ha sido consecuente esta derecha esta derecha proimperialista esta derecha fascista a nosotros eso no nos sorprende presidente un poco más de 24 horas se instaló la asamblea nacional se ha violado en esas casi 24 30 horas el reglamento interior y de debates dos actos violatorios de la constitución de la república bolivariana de Venezuela y hoy se pretende en este punto que a través de un acuerdo un acto administrativo de la asamblea nacional se pretende desconocer una sentencia del máximo tribunal del país una sentencia del tribunal supremo de justicia fíjense ustedes desconocer a través de un acto administrativo de la asamblea nacional desconocer entonces una sentencia del tribunal supremo de justicia todo ello se configura como un golpe parlamentario para desconocer la autoridad del tribunal supremo de justicia indudablemente atribuciones que no están contempladas en la constitución de la república bolivariana de Venezuela en lo competente a la asamblea nacional porque en ninguna parte de esta constitución diputados y diputadas pueblo de Venezuela en ninguna parte de esta constitución se le contempla se le autoriza a la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela administrar justicia están bien destacadas y calificadas las actuaciones y las competencias de la asamblea nacional que es la de investigar que es la de legislar y que es la de controlar y hoy se pretende entonces desconocer una sentencia y se pretende desconocer esta sentencia a partir del recurso interpuesto ante el tribunal supremo de justicia por un delito electoral un delito electoral que en ningún momento y en nada es imputable por supuesto al consejo nacional electoral sino a particulares un recurso que fue interpuesto con pruebas presentadas ante la sala de ante la sala electoral del tribunal supremo de justicia y aquí el 29 de diciembre pueblo de Venezuela la sala electoral del tribunal supremo de justicia en su sentencia en la parte dispositiva ordena de forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los actos de totalización adjudicación y proclamación emanados de los órganos subordinados del consejo nacional electoral con respecto de los candidatos electos por voto uninominal voto lista y representación indígena en el proceso electoral realizado el 6 de diciembre de 2015 en el estado amazona para elección de diputados y diputadas a la asamblea nacional ustedes hoy han juramentado unos señores que indudablemente a través de una medida cautelar se les ha prohibido su proclamación su adjudicación y su juramentación no son diputados ustedes ya han incurrido en el acto violatorio de la constitución de la república bolivariana de venezuela no importa que estén en el recinto no ustedes han tratado de justificar esa violación diciendo que ellos ya no están en el recinto que ellos no están votando ustedes ya incurrieron en la violación de esta constitución ya que ustedes juramentaron en el día de hoy y si están aquí por cierto me dicen que si están aquí por lo tanto es un acto inelitimo al desconocer la sentencia del tribunal supremo de justicia pero por si fuera poco esta sentencia este acuerdo señala que la sentencia del 30 de diciembre señala en uno de los considerando fue dictada durante el periodo de vacaciones del tribunal supremo de justicia dando despacho en días que no estaban contemplados como tales en el calendario judicial con la finalidad de dictar una medida cautelar antes que la asamblea electa el 6 de diciembre del 2015 pudiera instalarse y acceder a las actuaciones judiciales correspondientes desconociendo lo que es la ley orgánica de amparo sobre derechos y garantías constitucionales que contempla que un recurso de amparo para garantizar a cualquier ciudadano sus derechos y sus garantías establecidas en la constitución se puede admitir en cualquier día y en cualquier hora de lunes a viernes ustedes desconocen entonces también esta ley orgánica de amparo sobre derechos y garantías constitucionales y esto señor presidente y señores de la junta directiva debemos señalar que acarrea responsabilidad penal y nosotros le vamos a pedir al tribunal supremo de justicia que se abra una investigación en torno a la responsabilidad penal de este acto violatorio de la constitución de la república bolivariana de Venezuela que se ha hecho en el día de hoy y queremos que este amparo y esta acción ante la sala electoral tiene un precedente jurídico casuísticamente del estado Amazonas en el año 2001 el actual gobernador Liborio Guarulla interpuso una acción ante la sala electoral igual que el que se interpuso en estos momentos para desproclamar a Bernabé Gutiérrez que había sido ya proclamado por el consejo nacional electoral y la sala electoral y el tribunal supremo de justicia dictó medidas y mandó a reponer las elecciones y en esas elecciones ganó Liborio Guarulla donde hoy es gobernador del estado Amazonas no se les olvide ese eso señor presidente pero de todas maneras es bueno que esto esté ocurriendo hoy y que el pueblo de Venezuela esté evidenciando esa piel de ovejo que ustedes le quisieron mostrar en las elecciones que poco a poco se les va cayendo y se van desmascarando frente al pueblo venezolano poco a poco va relevando y resaltando todo lo que ha sido la esencia de la derecha no solamente en estos momentos ha sido su conducta histórica estamos acostumbrados a que la derecha de golpes de estado de que la derecha a través de esos rasgos históricos como el golpe que le dio a Medina en 1945 donde estuvo involucrado Acción Democrática y en el 1948 que se hicieron de la vista gorda en el golpe que se le dio a un mismo presidente de Acción Democrática a Rómulo de Tancur a Rómulo Gallego donde estuvo involucrado Rómulo de Tancur y en 1963 el allanamiento o el encarcelamiento mejor dicho de los diputados y diputadas del Partido Comunista del MIR de URD sin ningún tipo de procedimiento jurídico o para levantarle la inmunidad parlamentaria o del golpe del 2002 de los cuales varios de los diputados que están aquí fueron actores principales y firmaron el carbonazo de eso nosotros estamos acostumbrados de esa derecha y de esos partidos subordinados del imperialismo norteamericano pero nosotros le queremos señalar aquí que hoy se está configurando todo un esquema de violación de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y está en desarrollo un golpe parlamentario y frente a esa situación hoy nos obliga como venezolanos y venezolanas a defender esta constitución de la República Bolivariana de Venezuela a defender como lo establecen los mecanismos de esta constitución por ejemplo el artículo 333 establece y con esto señor presidente colegas diputados queremos hacerle un llamado al pueblo de Venezuela a los movimientos sociales a los partidos democráticos populares y antiimperialistas que se han mantenido movilizados por todo el pueblo de Venezuela que se mantendrán vigilantes en el respeto de esta constitución hacemos un llamado al escenario y a la comunidad internacional y leemos con esto título octavo de la protección de esta constitución capítulo primero de la garantía de esta constitución artículo 333 esta constitución no perderá su vigencia si dejara de observarse por acto gracias